Suscríbete a La Panterita. Y el tema de Olimpia, ¿verdad? Ayer, ¿cómo terminó el tema, Johnny? Sí. Sería lógico que hoy, no sé si Cerro gane, pero más lógico que mañana Libertad gane. Exacto. Atendieron la campaña de Sol, los descansos que tuvo, que no viajaron a La Paz. Y va a traer jugadores que no fueron a La Paz. Por eso, por eso, por eso. El caso de Tito. ¿Y quién jugadores? Sí. ¿Ela de Espada? Tito Villalba. Enciso. Enciso, sí señor. ¿Enviando por ahí? Sí. Entonces uno entiende el mal humor ayer de la gente de Olimpia, de los jugadores, la declaración de Richard Ortiz. ¿Vamos tan seguida con eso, Ariel? Con lo de Richard Ortiz. ¿Tenés preparado? Que hace mucho que un jugador nos decía, de un equipo grande, tenga vergüenza, ¿verdad? Sí. De trece partidos perdió diez. Empató uno, ¿no? Sí. De los trece últimos perdió diez, empató dos y ganó solo uno. Y Nacional, las tres últimas visitas con victoria. Cuatro a uno, dos a uno, dos a uno. Pero de la noche, increíble. Yo estuve porque fue el inchado Pina. El último partido que ganó Ye para uno fue un equipo alternativo. El de la noche. ¿Tacuarí? ¿Tacuarí? Sí. Muchos errores ayer de Dolinidad. El único. De trece partidos. Hubo mucha displicencia, por allí pasa las declaraciones de Richa, el propio Julio Cáceres, lo de Adelio, el error infantil. El, ¿cuántos metros recorrió Prieto con la pelota y después lo deja bailando a Otálvaro? Hubo tres faldas, ¿eh? Claro. Destacando mucho la entrega, ese espíritu combativo. Ayer muy poco se dio. Muy poco se dio. No, no, no. Apareció. Definitivamente. Porque... Quiere incluir el ingreso de Fernando Cardoso. Sí. Que figura y que ayer no, no, no. Pero no fue tarde ya. Fernando Cardoso, últimamente Federico... Pero jugó para él. Ayer no, 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 no. Mira que... Él entra cuando el partido estaba uno a cero. Pero... Claro, pero él tuvo, por ejemplo, Olimpia tenía dos delanteros que estaban esperando la pelota como Paiva y González. Y él jugaba para él. Tocaba... A los sesenta y ocho entro. Sería a los veintitrés. ¿Cuánto tiempo? Más de... Cuando se producen derrotas es más difícil... Es decir, no hace falta hurgar cuáles fueron los... Los males que tuvo un equipo. Porque el caso de Peralta, Peralta, por ejemplo. A mí no me gustó Peralta ayer. No. No me gustó Peralta. Para mí lo ubicó mal. Lo ubicó... Esperaba muchísimo a Diego Duarte. Duarte también lo ubicó mal a Duarte. ¿Dónde juega Peralta usualmente? ¿Perdón? Peralta, ¿a dónde juega usualmente? Y en ese puesto. Pero él no fue... En el primer tiempo, por ejemplo, este día, se tiraba mucho por el medio. Y daba la sensación que no tenía... ¿Sabes cuál era su temor? Parece que es tocar la pelota para adelante. Sí, por eso. Todos los laterales. ¿Y Adelio? Adelio se pasó tocando para atrás. Tocaba para atrás y una pelota que esté real. Una pelota que termina en gol. ¿Quién era la otra vez que tocaba tanto para atrás? Ah, el que debutó en Ciarro, Galeano. Sí. Y el que Arcel le recriminó. Sí, claro. Es un equipo grande. Vos tenés que tocar para atrás una vez para armar la jugada. Y más, Federico, cuando tenés... Que tu padre sea siempre para atrás, no puede. Más de esos extremos. Cuando tenés compañeros que pueden luchar, que pueden recibir, entonces toca para atrás. Él hacía, toca para adelante. Él hacía, tenía la pelota, metía por el medio. Ese pase cortito. ¿A Adelio? Eso es... No, Gustavo Peralta. Él tiene tremenda condición el chico. Y eso es sacarse la responsabilidad de encima. Pero para mí no estaba cómodo en esa posición. Yo lo vi, Gerardo, a los 10, 15 minutos cuidando más su espalda que atacando. Sí, por eso. Y porque se soltaba por el paraguario y ahí Arrúa comenzó a jugar a la derecha. Después se tiró más al medio y hizo el lindo Tannen ahí cuando Nacional comenzó a dominar. Pero después no. Y Bruera, que la otra vez hablamos con Ariel, era que me dijo bien. Y después, y vos también, los otros partidos no. Ayer, en primera escena de vuelta, se nota que como todos los jugadores... A ver, el de Olimpia se motiva en la Copa. Sí. El de Nacional se motiva contra Olimpia, contra Cerro, contra Libertad. Qué locura en otro fútbol, ¿no? Porque el mismo Bruera, que vos capaz que lo ves en otro partido sin vera ni gloria, ayer... Pero, o sea, que últimamente levantó muchísimo su nivel, Federico. Pero él arrancó bien... Dos victorias. Sí. Con Sarabia. Con Sarabia. Con Sarabia, sí. Él arrancó bien y después tuvo un... Yo le pregunté a uno de los compañeros, creo que fue a Gerardo, que vio mucho partido nacional. Me dijo, no era bien. Y después, hace poco le pregunté y bajó en los últimos tres, cuatro partidos. Claro, en un partido donde... Hijo, en 23 años. Hizo un... ¿Voy hiciste también ese partido, Johnny, donde tenía... Para ponerse... Contra a 12 fue. Contra a 12, exactamente. Para el 3 a 1, porque él hizo un partido... Y hay un penal para el 3 a 1 y él va, toma directamente la pelota y patea despacito y el arquero Medina intuye y ataja el penal. Y a partir de ahí tuvo cierto bajón, pero siempre ese metedor, combate, ese centro delantero que molesta. O sea, yo siempre recurro hacia la memoria. Recuerdo que una vez los trajo a un argentino también, Latini, un enorme rubio, alto nacional. Carlos Latini. ¿Latini? Latini. Y... No, yo nunca hablar de él, ¿eh? Quiere decir que no... Sí, del 75, Federico. No, todavía ni nací. No, no, pero es que igual... Quiero destacar, quiero destacar de nacional algo, porque ahí enfrente del ex supermercado... Novena, es verdad. Novena. Ya me reclamó enseguida un hincha, me dijo, eh, no, no dijeron nada, no dijeron nada, no. Bien. Bien con Sarabia, que creo que cambió su formato. Un equipo más práctico y también le planteó el fútbol combativo físico. Olimpia no se sintió tan, tan cómodo, así como Olimpia incomoda, mordiendo por todos los lados de la cancha ayer nacional. Creo que le cambió presión contra presión, juego físico por juego físico por momento y lo incordió a Olimpia, además del practicismo, porque tiene un entrenador mucho más resultadista si comparamos con López, que le gusta más los estéticos, está más próximo al estilo del fútbol que profesa chiquiarse. Sarabia es más, si hay que agruparse atrás, agruparse, si hay que meter, hay que meter, si hay que ser práctico, hay que ser práctico. Y ayer creo que de alguna manera lo sorprendió Olimpia. Incomodó Olimpia desde que metió a los dos delanteros. Lo metió a, de hecho, Uruguero ahí estaba y entró Fleitaz. Y allí en el medio la disputa, le disputó la pelota, le disputó, no se sintió como Olimpia. Volviendo un poquito a los chicos que puso anoche Cáceres, para mí Peralta es un media punta, es un desperdicio. Jugar detrás del delantero. Exactamente. Y Duarte es punta a punta. Claro. Ubicó mal las piezas. Claro, en su afán de dar minutos justamente a estos jóvenes y por el plantel corto que tiene y la seguidilla de partidos, bueno, intentó hacer... Vos decís, Gerardo, que Duarte, al estar a Walter González, se tuvo que tirar al costado. Por ahí, Cocote, que la única... Y le generaron poco también a Duarte y la gente le pega a Duarte. La única que agarra es la de un gran pase de Antonio Caracuano arranca, que define bien y le mete bien el manotazo a Santi. Te pregunto, Gerardo, porque vamos a ir y quiere ir a lo de Richard y a lo de Julio Cáceres, pegado porque son dos declaraciones muy importantes. ¿Qué sacaste? ¿Cuál fue el punto máximo de queja de la gente? ¿El equipo? ¿La localía? ¿Alguno el árbitro por esa situación que muchos pidieron penal? Para mí, si yo sostengo que no fue penal. A mí me resulta a veces tragicómico cuando muchos, porque yo hablo, es decir, hago ese trabajo de hablar brevemente así con el público, tras los partidos de Olimpia Cerro, y uno de los aficionados decía, nos meó un elefante aquí en Para Uno, decía. Y varios decían, no tenemos que jugar más nuestra cancha. Pero yo eso, no, 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 no tiene nada que ver. La gente iba más hacia el hecho de no ganar en Para Uno, el hecho de tener un árbitro flojo, no tocó mucho el equipo a Julio Cáceres. Solamente un señor, a quien yo le entrevisté, dijo, Julio se está perdiendo aparentemente. Sí. Me acuerdo, señor, que estaba hoy recostado contra el... Exactamente. La boca hacía eso. Exactamente. El único. Pero eso en la cancha no tiene nada que ver. No, no, pero para marcar nada más. Yo lo decía... No, por vos. No, no, no. No estoy matando al... Aquí dice un hincha. Olimpia sigue con la misma historia en la inferiore, poner jugadores mediocres, espera venderlo a México. Para ir afuera del área no aporta nada. Walter mete un gol una vez al año. Lo de Fluminense fue porque los brasileños entraron agrandados y se llevaron a los penales. Esta es la visión de un hincha. Un hincha de Olimpia. Pero Walter ya está. No, no, no. El hincha era una visión. No, ya sé, pero... No estoy diciendo que tiene razón el hincha. No, ya sé, le respondo yo al hincha. No, señor, no puede ser así. No, no puede ser así, que ahora ya nadie sirve. Y estaban todos, qué sé yo, enloquecidos la vez pasada. Walter ya está grande. ¿Y el FUNIO así? Sí, pero hay que mantener la calma. Pero a los Duarte, a los Peralta, hay que esperarlo un poquito más. Hacer lo mejor posible en la Copa. Esa es la realidad. Permitime, mi querido Federico, enviar un saludo para Diego Rolón. Está yendo a la Argentina. Está en Corrientes. Me dice la señal impecable. ¿De qué parte de Corrientes? ¿De la capital? Va a llegar Mañama. A ver. Qué lindo, qué lindo, Diego. Decime dónde está Diego. Un Zapucay ahí. Él se está yendo a Buenos Aires y de allí a Montevideo y después retorna a Buenos Aires. Se va en el... ¿Cómo se llama el...? ¿El buquebus? El buquebus, claro, claro, seguramente. No, no, no. El amigo... Yo le dije, andate en el buquebus. Conoce... No, 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 me dice. Es muy caro. Diego, por favor. Oye, con tasa de intimidades. Y vos también sos otro... No, pero... Como si vos fueras un gran derrochador. Sí, no. No, pero... Este es el cruzanado. El río La Plata va a cruzanado. Yo ya me fui en eso que le dijo. Ya me fui en eso. Sí, sí, sí. Hablamos. Hablamos. Ahí está. Te voy a preguntar. Es muy largo este río. Te voy a preguntar. Muy ancho. Bueno. Vas a darle, sí. Bueno, ayer la que rompió todo fue tu entrevistado al señor... Don Gregorio. Don Gregorio. Don Gregorio Barrios. Gregorio Barrios. De la Chacarita. Pues es que yo le miro a él y la otra vez... Y lo más simpático es que había un chico que tenía una camiseta de Olimpia y un batalón en un buzo negro. Y tenía peinado a un jugador. Y yo estaba sentado, los jugadores entran todos y él creyó que era un jugador y le comenzó a insultar. Que tenía que poner más huevos y que... En vivo en directo, ¿no? Y le insultó al pobre trabajador del bar, que no tiene nada que... Simplemente va a desmontar el mayutero del bar. ¿Vos sabés que el tipo, él no mira partidario, él se para ahí en el palquito y le insulta al técnico visitante? Al técnico visitante. El día que quiso entrar cuando se inicia la pandemia. En el campo. Hace dos años. ¿Te acordás? El día que el defensor de justicia... Claro, no le dejaron entrar. Hablando de eso, muchos clientes... Ha sido el hincho Pina de ABC TV, no lo estoy viendo. El comisario... Estuvo, estuvo. Estuvieron, no estuvieron. No, me quedo tranquilo. Pasamos lista y... Pasamos la pandemia. Pasamos lista y... Bien, pasamos revista y el... Es que ayer estaban los mismos de siempre. Porque ayer fue un partido para la gente que siempre ha sido Olimpia. Si pueden decir la forma horrible en que marca Otalba para el segundo gol, sí lo dijimos. Lo dijimos en la transmisión. ¿Por qué no tocan el tema del árbitro? Permitió que hagan de todo a Nacional. Se jugó muy poco. ¿De dónde salió este Adelio Zárate? ¿Viste? Adelio hace poco era la... Promesa. Adelio es un muy buen volante. Pero le falta el mismo... Diego Hermosa, de carpa en carpa. Johnny dando consejo en qué gastar, Sergio. Se conoce la cocina de... 26.000 pesos, me dice Diego que está en el pasaje. ¿Pero qué le hace 26.000? 26.000 pesos en el... ¿Y cómo se va entonces él? Él va a Buenos Aires y va en colectivo. A Montevideo. ¿Y cruzan en balsa, o sea? No sé cómo va a ser. Y sí, porque es colectivo, porque no hay puente de Buenos Aires a Montevideo. No sé cómo va a ser, pero va en un... 26.000 pesos, a ver, te voy a decir rápido. 1.000 pesos son 30.000 guaraníes. ¿Cuántos son 26.000? 30, 300, sí, bastante saladitos, sí, sí. Está bien, Diego. ¿Por qué se burlan? Dice, ¿de quién nos burlamos, señor? 1-801, ¿de dónde es 1-801? Es una broma que le estamos haciendo al pobre Diego. No, pero uno... Por favor, Quique. Quique Alfonso, acá estamos también nosotros, FM, Tariel. Bueno, entonces, Gerardo. Primero el nivel de los jugadores. Después la localía. Sí. Y otros se tiraban contra el técnico. Y otros apuntan definitivamente la copa. Lo que pasa es que ahora se va a ver el tema... Grande, Quique. El tema se va a ver el martes, ¿eh? Sí. El martes de Olimpia mantiene el nivel y no pasa nada. Claro. Empate, gane. Pero llega a perder... Porque, ¿sabes qué preocupó? El segundo tiempo con Cerro. Sí. El segundo tiempo con Cerro fue un equipo que se notaba desgastado. Perdió la pelota y se replegó. No tuvo respuesta ofensiva. Entonces, ese le añadí ya... Porque el equipo de la Copa de Olimpia es un equipazo. Acá la vamos. Es difícil, Marcos. Es agresivo. Tiene gol. Apareció intenso. Protagonista. O sea, hasta el primer tiempo con Cerro. Y después se sumaron los hechos nacionales y todo, ¿verdad? Y ahí, Federico, vamos a ver si este desgaste impresionante que tiene el equipo de Olimpia en los partidos, si él no le está pasando factura. A pesar de que Cáceres busca la manera de meterse en un mix, un alternativo... Ayer Antolino rompió su régimen. Antolino un partido por semana. Y ayer por el partido de Torres. Obligatoriamente. Y tuvo un desgaste, ¿eh? Porque con Bruera tuvo un desgaste. No es que jugó relajado. La primera pelota que ya se fue a buscar... Uno se da cuenta que Bruera iba directamente ya a seguir. Claro, y eso que Antolino es muy práctico a la hora de ir en el mano a mano. Él anticipa, empuja, utiliza todas sus compañías. El género corre mucho. Ayer, ayer, consiguiamos con Dani, que era la figura de Olimpia. Ayer salió jugando, metió pases, Richard metió a cambio de frente. Los dos distintos de siempre, ¿verdad? El resto lo metió en una bolsa y Walter, por más que haya llegado a un gol, y alguno con Mateo Gamarra no se animó nunca tampoco. Era, buscaba pelotazos. Ni ahí el que vimos con la Fluminense protagonista, con hambre, pasando. A mí también me gustó con Tálvaro Federico, si bien tuvo ese error clave para... Y lo dije antes del partido, no se proyectó casi nunca, Tálvaro. No, pero hubo un momento en que se iba permanentemente por la zona izquierda, de Nacional. Sí. En el primer tiempo principalmente, en el segundo tiempo, no sé qué pasó, pero se quedó un poco más. No, se quedó, se quedó, no, no, no. ¿Con Tálvaro para la salida? No tuvo, a ver, no es que tuvo un hombre para marcar fijo. Es que Olimpia... Cuando entró Pietro, sí, porque Pietro se mueve por ahí. Sí. Es que Olimpia fue desordenado ayer, Federico. O la Lugo no la tocó. Con el volante por derecha. En principio fue Alejandro Silva, después pasó por izquierda, fue Peralta, volvió a Alejandro Silva. Alejandro se metía por el medio, dejaba el camino abierto. Para hacer ese 1-2 con el lateral, ayer no tuvo un hombre fijo el Sergio Tarot. Volviendo a lo de Nacional, yo pensé que iba a ser el cambio, el primer cambio de Sarabia, sacándolo a Gaona Lugo. Pero se demoró un poquito más porque Gaona Lugo no... No, porque en el segundo tiempo pasó Gaona Lugo a la derecha. Sí, a la derecha. Segundo tiempo pasó a la derecha y tampoco. Muy buen día, les veo y les escucho siempre. Un equipo de verdad de ustedes, de San Petersburgo, Florida. Soy Pato Barúa. Gracias, Pato. Un gran saludo para vos también. 1-301. No, no, no. San Petersburgo, sí, sí, ahí en Florida también. Así como tenemos Nueva Londres, Nueva Colombia, Nueva Italia, por acá. A ver, iba a decir... Nuevo México también. Nuevo México. Olimpio ya no le permitió esta clase de personas en el club. ¿De quién habla? Ahí dice que hay jugadores que se pasan farreando. Pero Pomelo Buega también, después de perder el primer partido, no... Y eso que él reclamó titularidad en un momento, ¿no? Sí, claro. Según decían. Bueno, seguimos con Olimpia, muy bien nacional. Recomponiendo con Sarabia, porque yo vi un partido con Ameliano, no me gustó nacional. Ganó por esa cosa el fútbol, como se dice, pero... ¿Y Bruera? Claro, pero ayer, ayer bien, ayer me gustó, mostró espíritu combativo. Como dice Ariel, en un momento, Ríos, qué buen jugador, ¿eh? Mira que él... Vos sabés que es el más regular. Encima, cómo entrega la pelota siempre, él en el primer gol tiene... El primero que le da la pelota medida a Fleita, Fleita se la baja a Bruera. Sí. ¿Verdad? Y la clava en el ángulo. Exacto. Y vos sabés lo generoso que es a la hora de luchar y de correr, porque 35... Porque hay jugadores bien mañeros, por ejemplo, los laterales y los volantes. Es que él juega por dos, Gerard. Aprovecha... Juega por Palau y por él. Se guardan energías y empiezan a picar esos 10, 5, 10 últimos minutos y entonces el público... Mira cómo sigue corriendo. Pero este Rubén Darío Ríos es el más regular actualmente contra... Aparte, sabe con la pelota. Sí, sí. Porque una cosa es marcar mucho y otra cosa es... O sea, mezcla las dos cosas. ¿Vos decís que corre por Palau? Sí, claro. Y oye, el otro interante de la media cancha era Arrúa. Sí. Arrúa. Arrúa, bien de vuelta. ¿Eh? Bien Arrúa por el momento. Bien, 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 bien. Está recuperando el tema... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Más cerca del puntador, ¿verdad? De Burguera. Detrás. Juan Danilo... Ah, Juan Danilo también. Lo liberan de la marca Arrúa y él produce más. Sí. Fue Melo Vera, ¿no? El jugador que no quería venir. Sí, quería venir. Yo voy a Perú, él. Él estaba para ir a Perú. Pero ese fue el Almirante Brown de... Pero ahí siempre, el Almirante Brown siempre le tuiteaba a Olimpia, a favor de Olimpia. ¿Cómo? A Liga de Quito estaba por ahí. Ah, estaba por ahí. A Liga de Quito. Y después Carlos Alejo, el presidente tiene en contacto con nosotros. Ah, ahí está por Rano Wilson con un excelente traje. Color naranja, naranja o salmón. No, naranja es. No, píntame. No, pero también salmón es que es, pocha. Nosotros gastamos manos como los jugadores de Petit Rossi en la penúltima fecha cuando no tienen ni ropa. Le fui a la mujer contraer la camiseta para vender. Yo que moría algo. Federico, acá te ubica Pato Barúa por tu duda, Ariel. Dice, estamos a 10 de Tampa y 4 horas de Miami. Bien, 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 bien. Desde Yabarón preparando el asadito. Yo esta noche voy a hacer un asado, hermano. No me vaya a creer que te vas a causar envidia en mí. Por eso hoy tenemos una larga jornada, pero salimos a las 8 en punto. Entonces la noche, mirá, la asocianota tira a costillas. Volvimos a ese... Qué lindo, el sábado. Pero vos sabés que un sábado especial porque estamos en la previa de Semana Santa ya. Hay partido a las 6. Ollente de Envía y vos. Claro, porque la costilla bajó un poco y podemos hacer costilla de vuelta. ¿Verdad? Sí. Bajó un poco. Sí, bajó, bajó. Sí, pero viste que en un momento vos te ibas a buscar un corte de 100.000 vanillos. No, lo que pasa es que al cortarse el envío a Rusia, bueno, ahí sobra. Uno de los beneficios de la dejanada. Impresionante de envoltellamiento zona Puente Remanso. No dice Pablo. Qué feo hasta ahora, qué sábado, ¿eh? ¿Johnny? Me dice Diego, de Buenos Aires a Gualehuaychú por Fray Bento. Ah, no, no, claro. Bueno, bueno. Pero ¿por qué te vas a ir a Buenos Aires entonces, Diego? ¿Por qué no agarraste...? Él va de vacaciones. Deja allí su vehículo. Pero él tendría que haber agarrado la ruta que va directamente a Entre Ríos. Porque él vaya hasta Buenos Aires para subir de vuelta a Gualehuaychú. Gualehuaychú está en Entre Ríos. Y ahí sí, frontera con Uruguay. Hoy, Gualehuaychú es... Creo que hoy le pasó a Corrientes. Es la ciudad con el carnaval más importante de Argentina. Sí, totalmente. Gualehuaychú. ¿Dónde era Corrientes? Capital. Los corzos son espectaculares. Para visitar. Sí, qué linda ruta, Diegoche, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Tortellita era más livianito desde acá. Bien, bien, hermano. Ahí está la localidad de Yajarí, ¿verdad? Chajarí. 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 Chajarí es la ciudad de los Salamines. Sí. Hay dos... Hay tres. Tres ciudades en Argentina. Muchos citros. Chajarí, sí, muchos citros. Chajarí, Salamines. Chajarí, Tandil, y después está Colonia Carolla de Córdoba. Las tres ciudades son las mismas importantes de Argentina. El señor Lopasillo, que sabe de esto, porque él es oriundo de Uruguay, dice, ruta 14, Concordia, Salto. Sí, porque hay muchos puentes. Claro, sí, Concordia, Salto, Concordia, Tandina, Ciudad de Entre Ríos. Bueno, saludos para Dios. Entonces, qué bueno estaríamos escuchando desde ahí, ¿eh? Eh, Olimpia, Johnny está mirando los puntajes. ¿Qué tal los puntajes de Olimpia? ¿Quién hizo el partido de Olimpia en ABC, Johnny? El señor Miguel Ángel Cáceres. A ver, a ver, vamos a contestar un poco. A ver. A ver. Gastón Olveira le puso cinco. Bien. Sí, sí, no tuvo ni errores, nada, pero no tuvo casi participación. No, no, no tuvo nada que hacer. Sergio Otálogo cinco. No, Miguel. Cuatro. Cuatro. Tres aplazados. Cuatro, cuatro. Espanto marcando. Luis Zarate cinco. Bien. Eh, eh. Estuvo, estuvo cuatro. Estaban para seis hasta que llegaban los goles de Nacional. En el primer gol y en el, perdió en la, en el perfil. Claro. Y después no anticipó. Así como, así como de mi, así como de mi parte fue la figura contra Cerro. Sí. Para que vean que uno siempre va de acuerdo a lo que ve, ¿verdad? No hay casamiento con nadie. El fútbol como es cambiante. Sí. Siempre decimos eso. En el uno a cero estaba para nota siete. Termina el partido a favor del Nacional y cuatro. Cuatro. Y después el segundo central. Antolina Alcaraz seis. Seis, está bien. Mateo Gamarra cinco. Cinco, bien. De acuerdo. Bien, Miguel. Alejandro Silva seis. No, estoy de acuerdo. No, no. Tres ha casado. De cinco para cuatro. Sí. Bueno, lo salvo al pase que mete en el gol. Cinco, cinco. El jugador más. Mete un pase de gol muy lindo. Sí. Este no, no van a estar de acuerdo. Adelio Zarate cinco. Tres. Yo le doy cuatro. Richard Ortiz siete. Pero bueno, se ve por ti. Seis. Yo le doy seis, sí. Gustavo Peralta cinco. Cinco, sí, sí, sí. Walter González seis. Cinco. Diego Duarte cinco. No sabe patear. Está bien, está bien. No sabe patear la pelota. Guillermo Paiva. Eso lo dice Gerardo Figueroa. Lo digo yo, lo digo yo. Lo que dijeron ya en el... Le pega con el talón. Gerardo Figueroa, ¿qué dijiste de Walter González? Le pega con el talón. Dos chuta cuay. Bueno, bueno, tranquilo. Lo que era editorial de Gerardo ahí en ABC. El puntaje. Menos cuatro. A los chicos se le... Timo Chinchón, menos cuatro. A los chicos se le puede esperar. Hay que darle un margen a Adelio, a Peralta, que tiene un futuro tremendo, pero tiene que ubicarle en su lugar. Y también a Duarte. A los chicos no le podemos pegar así. Colón entra arriba, pasa a Noruguay. Tres puentes ahí, decirle adiós. Tres puentes ahí. Está Acárense José Foy también. Colón, el señor Lopasillo decía Fray Bento y Concordia Salto. Está bien. Tiene muchas opciones. No sé por qué se va hasta Buenos Aires. Pero está bien. El camino que eligió el querido Diego. Sí. El combustible reviene ahí, ¿no? Sí, me imagino. Marini. Marini. Salud para Marini. Están saliendo todos, che, ¿eh? Sí. Quedamos un poquito para gobernar. Sí, sí, sí. Y Semana Santa. Es que semana de... ¿Cómo se le dice en Uruguay? La Semana del Turismo. Semana del Turismo. Allá de lunes hasta el otro lunes. Sí. Lunes a lunes. Para ellos no es Semana Santa. Semana del Turismo. Sí, Semana del Turismo. Y claro, y el martes va a estar el partido en plena semana del turismo. Claro, porque el martes... El partido, yo digo, en Montevideo. Sí. En Uruguay. Quiere cruzar en Buquebú ese cheto. Dice, no, no se trata de ser cheto, hermano. Pero sí. A ver, Cisaroy enrolado de chancho. Uy, de capitán. Qué lindo, che. Mira que es este color, Gerard. Voy por el Cisaroy. Mirá, mirá, mirá. Mirá el color. Sí. Doradito, doradito, hermano. Viendo a la chacita. Chicharón, Limón, Mandioca. ¿Cuánto punto, Bruera, para el semidios? A ver, Rojas, seis. Rojas, ¿cuándo? Seis. Pero nos quedamos en... Yo le doy cuatro. En Walters. Le cuesta salida a Rojas. Es que ya terminó en mala salida tú ayer. Dos veces. Sí. Dos salidas muy... Gol y después de ese tiempo una que gacha es semenal. Y por algo, Guillermo Barroso, que le va a tomar carquero en el exterior. No, y que yo decía ayer también eso. Anoche él estuvo mirando el partido. Una, claro, seguro. Pero una... Él tiene una muy buena y una muy mala. Y así va un partido donde figura, otro partido donde se le hacen un gol tonto. ¿Después los puntajes? Los tres. Vera, Fernando Cardoso y Guillermo Paiva sin nota. Nada para cuestionar. Guillermo Paiva entró tarde, para mi gusto. Sí. Tendría que haber ingresado un poquitito. Vera... Minuto 81. ¿Sabes cuál es el tema, mi querido Gerardo? Es que Diego Duarte necesitaba ese tiempo. 81 minutos estuvo en campo. Sí. E hizo poquito. No, pero no le generaron. Difícil es así. No le generaron juego. Y le ubicó mal el técnico. Guillermo Paiva en cinco minutos hizo... Él... Claro, pero Guillermo Paiva viene de otra sintonía. Ya sé. Él se puso la camiseta de primera en cinco minutos antes General Caballero. Y allí le obligó al técnico a encontrarle un lugar. Anteriormente, la dupla ofensiva era Derlis-Epollo. ¿Después cuánto tiempo lo lleva ahora, por ejemplo, concentrado nada más a Duarte? Que siempre se va a mirar a su compañero. Mira que yo soy pro-juvenil. Yo me peleo en las redes sociales con los cintos de Olimpia justamente por Diego Duarte. A principio de año decía, es el dueño del 24, que era su momento. Y la gente... Pues por eso, Johnny, no es fácil. No es que te da la titularidad y vos... Y sí, pero no es la primera. No es la primera. Algo tenés que demostrar. Pero si no te genera, te ubica mal. Ya tiene dos contras, pero de tremendo el chico. Algo tenés que demostrar al técnico para que la próxima le diga... Pero no es así nomás para entrar en sintonía, Johnny. No es así nomás, ¿entendés? Él... Salgo... Todos los... Robert Morales... Robert Morales entró. La primera pelota ya metió ante General Díaz. Sí, pero ahora... En el Superclásico. Primera pelota que entra. El fútbol se trata de momentos, ¿entendés? Y es contagio. Y el chico venía frío. Por eso te recuerdo que yo todos los partidos casi le encuentro a Diego y le saludo. Que él se va a mirar el partido. Y de repente, porque uno aparece, tiene un lugar... Por eso que es difícil también masivamente lanzar a juveniles. Marcos Gómez. Marcos Gómez. Sí, pero es distinto. Marcos Gómez yo le he visto primero contra Meliano y al otro día vine y dije aquí... Este tiene que ser el... Yo le pregunté a ustedes quién era contra Meliano porque ustedes hicieron el partido y dijeron que bien cuando vimos por TV el partido. Y ya está, pero... Aparte, juegan otro puesto. Vos delanteros le pica a vos, lo que tengan situaciones, ¿verdad? Walter González, después de mayo, después de un año que no le hizo un gol y jugó mucho más partidos que Diego Duarte. Esa pelota que reside, Diego Duarte, se le pierde. Ahí te demuestra que... Es guaraní, se dice. Pero ese pase... Ese pase... ¿Qué se le dice? Estamos hablando de la pelota robada por Richard, ¿verdad? Sí. Ese pase era para Walter. Sí. Estaba mucho mejor perfilado. Pero fíjate vos qué... Fíjate, Johnny. El zurdo en el medio. El Walter González a la derecha. Diego Duarte a la izquierda. Era mucho más fácil de recibir para Walter, que estaba mucho mejor perfilado. Un pase zurdo, ponete. Era... Ahí no, tec. Y era más al vacío. El de... El de Richard a Duarte fue muy al cuerpo de Duarte. Por eso él no tiene tiempo para dominar. Estoy de acuerdo que si hacía el gol estaba callando voces. Pero ayer fue su primero o segundo partido. Su primer partido. ¿Como titular o primer partido? Sí. Su segundo partido. ¿Como titular? Como titular. ¿Cuál fue el otro? Ya jugó contra el Esportivo Luqueño el año pasado. No, no. Este año. Este año sí. Este año sí. Claro, claro. Ya poco. Vamos a ir a lo de Richard. Seguimos a hablar de esto. ¿Cómo? A mí me llama la atención. No porque uno rinda como un mes. Me parece que Johnny se hazañó mucho con Duarte. Claro, porque el tema es que esto es una cuestión... No sé si alguna vez nos traía una nota, le dijiste que va a hablar acá, le pide una camiseta y nos traía. No, por favor. Me traía yo ni eso. Yo no tengo relaciones con jugadores. Mucha tolerancia para muchos y a Duarte. No se les puede caer a los juveniles todo lo que está sucediendo. No, no, no. Esto era poco. Hay que darle tiempo. Y hay que ver en qué circunstancias aparecen. Vos sabés cuál es la política del... Y prepárate. Preparate. Vos sabés que en algún momento se te va a dar la oportunidad. Fernando Cardoso. Yo decía, cuando volvió de Portugal, este va a ser titular. Y se burlaban los muchachos de mí. Marco Gómez, primer partido de mi... Pero Cardoso, ¿cuántos partidos ya tiene Johnny? Cardoso ya es tetracampeón. Fue por Europa, aunque no jugó mucho. Pero los entrenamientos, esa experiencia sirve mucho para crecer. Con Garnero, él aprovechó su momento. Él se ganó la titularidad con Garnero en su momento. Son situaciones diferentes. Marco Gómez. Está bien amparado por la regla de su 19. También he dicho eso. Marco Gómez. Es que Olympia tenía un montón de juveniles. Depende de cómo juega el equipo y todas esas cosas. El delantero... No, no, no. Para mí no hay justificativa en el caso de Diego Dópez. Vamos a llevarle de a poco, Jolio. No se puede. Es que le buscan la vuelta a ustedes. Es que le buscan la vuelta. Le buscan la vuelta a... No, no. Es que no podemos. Vos querés que todos los jugadores... Dos situaciones. Una le tapó al arquero y otra la paró mal. Y por eso, ¿sabés qué? No le generaron. Vos sos intolerante, Johnny. Deli González tuvo cinco partidos sin hacer gol fallando de todos los colores. Y... No, no, no. Camino se hace lanzar, Johnny. Muy intolerante. Este es un jugador que yo hace rato pido por él. Y ahí lo... Va rendido. Hay que darle que... Julio César Cáceres está súper, súper dolido por estos dos partidos. Resistencia y ayer... Porque él buscaba alternativos, jugador alternativo para su plantel principal, para el equipo titular. Y no encontró en Walter González, no encontró en Santiago Vera, no encuentran en Diego Duarte, en Adelio Zárate, porque el plantel de Olímpia es muy corto. Arce. Arce está poco. Peralta. El castellano que... No, castellano ni hablaron. Le dio una mano. Si me decí castellano, sí, porque castellano sí tuvo errores pronunciados. Pero está bien lindo, además, yo me parece que te ensañas mucho con Duarte, pero cada uno tiene su opinión y por eso está en la mesa del Súper Sábado acá, ¿verdad? Pero si tres pensamos una cosa y el otro... No, va a ser muy aburrido. Pero ayer, Johnny, por ejemplo, yo cuando llegué, Johnny decidí, te dice, ayer que dijiste en Twitter que Olímpia tenía la mejor cantera del país. Claro. Y ahora le está matando a los juveniles y dice... Bueno, una cosa es decir que este jugador no respondió. Olímpia tiene a esta altura, para mí tiene la mejor cantera. Pero vos dijiste recién que está muy enojado Cáceres porque buscaba los sustitutos, los jóvenes, que nos están encontrando. La cantera está seca. Hablo del plantel principal. La cantera de Jemuel, hermano, ¿qué pasó? Se llenó de agua. Para mí, Olímpia tiene actualmente la mejor cantera. Ayer, por ejemplo, en la selección, su 20 jugó Echeburen, lateral por la zona derecha. Es difícil ponerlo ya en primera división porque ahí está Sergio Tálvaro y está Salazar. Y ahí está, Johnny. En algún momento... Aparecer en primera no es, a soplar y hacer botella, como diría nuestro abuelo. Pero Dios lo guarda hace cinco temporadas, está en primera. No, no. A dónde en primera, Johnny. No, muy poquito tiempo. Porque... ¿Cómo se llama? O Tálvaro, Marcando, es un espanto. Fue toda la vida así. Él, este, generoso, es a la hora de subir y centrando, tampoco es... Este, pero con el Garnero y todo ese tiempo donde Olimpia maravilló a todos, este, por eso está en Olimpia. Y por el hecho de que no puede, este, de, incorporar y todas esas cosas. Y no hace rato se buscaba también un repuesto para ese... Hugo, Hugo Quintana, Marcos Gómez, Luis Zarate. Estoy dando tres nombres de la cantera que están para la selección. Para mí, a mí me encanta Hugo Quintana. Y en algún momento... Con un seis, con un seis. Bien arropado Quintana, es un crack. Sí, es un jugador muy técnico. Pero tuvo su momento también, se lo bancó, ¿no? Es que ya le dejaron fuera y al margen. Tuvo momentos muy jugador muy técnico y es una posición diferente. Ahora está rindiendo de vuelta. No dice nada de Nacional que gano bien. Sí, hablamos. Lo cambio, la figura de Nacional, cómo cambió. Le cambió la cara. Zarate, porque él antes, en la presentación con la prensa, dice... Yo, este, sé el plantel que tiene Nacional. Y voy a tratar de ser frontal con el equipo. No ese juego lateralizado. A mí no me interesa ser vistoso, sino que cubrir bien los espacios, como le caracteriza a los equipos de Sarabia, cuando dirigió al 12, a Luqueño, le salvó el descenso, y le hacía jugar así, cubriendo bien los espacios, bien ordenado, y tratando de salir de contra. O sea que un equipo, si quiere ser campeón, no le puede llevar a Sarabia. No le tiene que llevar a Sarabia. Y dijo también eso. Si yo tengo un plantel... Sarabia se adecuó a su plantel. Si yo tengo un plantel... Si con libertad salió... No, en esa época, no, no. Por favor. Ese equipo de libertad, yo me iba de corto y también salía campeón. Ni Victo salía campeón. No, 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 por favor. Pero yo ni se me tomando. No, no. Dale... Repetir a Sarabia, hermano. Dale este Guaranía a Sarabia. ¿Y te va a hacer jugar bien también? Para mí es buen técnico Sarabia. Estoy diciendo nomás cómo... No, pero cómo decir que buen técnico le puede decir que vos dirigía a libertad. Está pintando. Lo está, lo está, lo está minimizando. Pero él dijo arreglón seguido. Porque Johnny tiene dos personalidades en el mismo programa. Él dice, es buen técnico Sarabia, pero ese equipo yo agarraba y sería campeón invicto. No, y Gerardo Má dice que a él no le gusta jugar lindo. ¿Cómo dijiste? No le interesa jugar vistoso. Pero si tengo las herramientas, también voy a valerme de eso. Está bien, el técnico Sarabia fue en función de la materia primaria. Arreglón seguido, agregó lo siguiente. Si tengo un plantel rico, voy a salir a jugar... Chiqui es un gran técnico. Para mí es el mejor técnico del fútbol paraguayo. Pero él tiene una única forma de jugar. Y él trabaja, trabaja. Y la otra vez estuviste hablando de la estrategia... Trabaja, trabaja, trabaja. Y la estrategia que tuvo el martes, si votábamos el tema de la estrategia del martes... Vos sabés que Julio Cáceres también... Él cambia, Federico. No, no, pero él llegó así y ahora... Porque tenían por la virtud que cada jugador que ponía rendía, ¿verdad? Sí. Y ahora eso no pasa. Por eso, en poco tiempo, ayer un señor te dijo que Julio Cáceres estaba... Dijo que... No me acuerdo qué término utilizó. No, no fue bloqueando, pero que estaba fallando. Está fallando. Está fallando, ese fue... Está fallando, te digo, sí. Sí, sí, sí. A mí una preferencia me dice... Está agotando sus créditos. Ay, está agotando. No, no, no. No, no, no. Es un milagro. Faltaba que le pregunten en la conferencia. Piensa con Paz Acostado o después de esto no. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ir a las declaraciones. No, no, no. Tranquilo, acá está enojado con Johnny. Fernando Cardoso también para la selección. Sí, para mí es que es para la selección. Juegue mal o viene un partido. Es para la selección. Pero también Fernando Cardoso últimamente, Federico, se pelea con los rivales, se pelea con el árbitro. Pero yo era así antes, ¿eh? Lo que pasa es que antes juega bien, pues. Él tiene que jugar. Acuérdate que el Nacional de Medellín se peleó. No, lo que pasa es que cuando se pelea con los rivales y juega bien también, se da eso, ¿verdad? Se da eso. Ahora hasta que ayer jugó mal y se peleó con los rivales. Y por eso se da la situación. Yo no cuento de hablarle, de moldearle, es joven. Pero se pelea todo, Gerardo. Ayer... No, no, pero esa es una maldita costumbre. Ayer el brother agarró la pelota con la mano y fueron a casi a justiciarlo ahí contra... Pero es una pelea de Guagüero, por eso que se empuja en todo. Pero no hay nada. En la cancha se ha hecho toda pelea de Guagüero. No, no, no hay... Sabe que siempre alguien le va a separar. Es disuasivo. Así mismo, así mismo. Es disuasivo de hacerte sentir, che, bueno, me va a pasar encima. Como me hizo Cardoso, me va a hacer bien contra Aquino. Porque Aquino, siendo un experimentado, pensó que le iba a retroceder y se plantó bien. Pero hoy día déjenme decirle que hay mañas feísimas en el fútbol de Primera División. Aquel que se tira y ¡ah! Pega el alarido, el grito, como si fuese que le partió la pierna en cinco partes. Y después termina tocándose la cara. Sí. O arreglándose... No, pero hay quien... Ah, no. Melgarejo ahora que hizo un salto largo en contra de Tronker. ¿Tú no has salto largo en arena? Con el alquero salió y le pasó a que el árbitro lo conectó. Sí. Porque saltó y cuando se di cuenta no le dio a cobrar nada, se levantó de vuelta rápido. Pero lo amonestaron. Y después, ¿cómo protestan? ¿Y cómo se revuelcan en el piso? Y también cualquier toquecito y piden falta. Sí. Ayer, por ejemplo, Danilo Santa Cruz tenía una pelota, hacía Preferencia Sur. Tenía una pelota, viene el de Olimpia y le pone el cuerpo, va al piso, él pide falta. No, no fue falta. Es... Sí, le dice el aritmo. No, esa maldita costumbre tiene que sacarse porque incluso inferiores de mí mismo, ¡epa! Falta, profe, ¡ah! Y se van al piso. Y ya traen esos vicios, esa costumbre horrible a primera división y acompañan los técnicos, los preparadores físicos y hasta el aguatero. ¡Epa, profe, falta! Bueno, ¿por qué no le llaman a Cardona o a ver qué dice? No, no, tranquilo. No sé si hoy quiere hablar Cardona. Vamos a ir a lo prometido. Porque hay fiesta en Cárdenes. ¿Cómo es ser ahí, che? Yo no conozco Cárdenes. Me imagino cómo debe estar la ciudad, digo. Una zona muy productiva. No, no, ya sabemos. Pero ¿cuántos kilómetros se entra, Ariel? No, no. Yo nunca lo sé. ¿De la ruta? De la ruta. ¿Cuatro cuadras? Ah, ahí nomás. Por eso digo yo, yo conozco Cárdenes. ¿Cuántas veces pasamos por ahí? La terminal de ONI. Claro. Ahí pasamos, ahí te bajas y caminas dos, tres cuadras y estás en el estadio. Y bueno, pero pasamos. Porque yo ayer dije, pero todos conocemos Cárdenes y no sé quién es el que me dijo, pero nunca entramos hasta ahí. No, no, no. Nos bajamos, pero conocemos, vemos. Hay lindos supermercados, grandes negocios. Estos negocios que vienen maquinaria para la soja, todo eso, sí. Totalmente una... Como es una ciudad productiva. Y hoy día creció mucho más, tiene dos hoteles importantes. Sí. Es que, no sé si Cerro fue a parar ahí, pero equipo de primera... Claro, fue, fue, fue. Y fue a parar ahí, sí. Exacto. En condición. Incluso hay un vecino que se... un vecino, un hotel que se equipó para el equipo grande, que vayan, justamente. Sí, exactamente, sí. Eh, bueno, lindo, che, va a estar lindo. Encima del día está lindo. Es hermoso está el día para ir. Zona de Cucho Cabañas, dice Juanma. ¿Eh? Zona de Cucho Cabañas. No, después hay otra gente que... No, pero no, productiva al mil, al mil, porque esa tierra es riquísima. Ese tema está en todas partes. No, 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 claro, claro. Ese tema nos invadió por completo. En esa tierra, vos te vas y tirás un poroto y te sale... Sí, te sale ahí. Mirá, 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 cuando viajábamos a Pedro Juan a cubrir, teníamos, dice, la tierra de quién era, verdad, o zona de quién. Teníamos una lista ahí larga para, para nombrar, así que no vamos a hablar de Carendí con Cucho Cabañas. Hay mucha gente trabajadora, por supuesto, allí. Es una muy linda localidad y el estadio está a cuatro cuadras de la ruta principal. ¿En qué año ganó Carendí el día juvenil? No, no, no. Con el búfalo velar en ese equipo. ¿En serio? Sí, señor. Pero fue sensación de ahora que era... 2003. Puede ser. Así que 2003. Que envíe a alguien, por favor, acá en WhatsApp, que hay mucha gente de los sábados a Porta. Nos guíen de todos lados, Buenos Aires. Háblen un poco de Cerrocillo, vamos a hablar, Juan Matán Camino. Libertad tiene Gerardo, lo de Guaraní. Lo de Cecilio. Bravo lo de Cecilio, ¿eh? Ayer, ¿eh? Un chevito. Sí, sí, sí. Hay que ver lo que pasó con Cecilio. Vamos a ver si hay algo nuevo, más allá del comunicado de la mía. ¿Qué vamos a estar repitiendo ahora por si alguien ayer...? Si yo soy un equipo paraguayo, Federico, lo traigo a... a Cecilio. ¿Te parece? Ya que tiene inconvenientes. A no ser que la sanción... Soy presidente de un club, me ofrecen a Cecilio, le digo no, gracias. Vamos a... Richard Ortiz. ¿Qué está será? A, B, E... Se me rega así, el fútbol le da así, pues. Richard Ortiz, bueno, Johnny quiere atrás de Cecilio, como refuerzo, Gerardo dice si le ofrecen, y el presidente dice no, gracias. Así está el tema. Vamos a... Richard Ortiz y Julio Cáceres. Sí, ¿te parece? 12 con 10, 12 con 11, en todo el país, Super Sábado. Desde la 12.30 ya estamos también en simultáneo con ABC TV. Vamos. Bueno, Richard, ¿cuál es la reflexión que se hace de este partido? Bueno, la verdad que somos muy inocentes. La verdad que nos faltó carayte para jugar esta clase de partido, así que siento vergüenza. Nos pudimos de... Hace tres, cuatro partidos locales acá no podemos ganar, no podemos jugar así. Así que seguramente vamos a charlar hoy y mañana y después ya ver qué hacer. ¿Consideran que regalaron el partido hoy, Richard? La verdad que sí. Tuvimos tres, cuatro estantes el primer tiempo y no nos pudimos convertir. Pero bueno, lamentablemente perdimos otra vez y bueno, ahora a pensar en lo que viene. Gracias, Richard. Julio Cáceres, es la primera pregunta. Al terminar el partido, Richard Ortiz mencionaba que fueron muy inocentes y que no se puede dar el lujo de seguir perdiendo puntos de local como lo fue el día de hoy. ¿Coincidís con eso, profesor? Coincido en la forma de los goles que hemos tomado. Fuimos muy inocentes de tener un partido manejado, jugado, tranquilo y que te hagan los goles de la forma que nos hicieron. Es difícil, molesta mucho porque creo que el equipo estaba acorde para este partido, intentando para jugar siempre, haciendo esa diferencia. Y cuando tenés esa pequeña diferencia de la forma que veníamos manejando el balón, las triangulaciones, tenés que estar atentos siempre en todas. Y duele la forma que al final perdiste el partido. ¿Por qué sucede esa situación? ¿Por comodidad? ¿Porque el partido estaba a favor del equipo de Olimpia? ¿O por carácter del grupo? Sería malo decir perder partido por comodidad, ¿verdad? Pero sí de esa tensión, ¿verdad? Que tenés que estar atentos. Nosotros seguramente vamos a seguir pecando porque tenemos jugadores también que promocionando mucho, intentando darles también espacio para que ganen jerarquía, personalidad. Entre eso también ya hay jugadores que ya han tenido varios partidos, como Luis Ariza, que viene haciendo grandes partidos, pero en algún momento se relajan también y tenemos esa inoportunidad de que nos marquen goles, ¿verdad? Porque hoy, la verdad que hoy era bastante tranquilo con esa diferencia de manejar, pero bueno, la verdad que molesta mucho, duele mucho perder de esta forma, ¿verdad? ¿Cuánto puede afectar esto en lo anímico, para lo que se viene en el futuro, teniendo en cuenta que el panorama dentro del campeonato se ve más complicado por las derrotas que ha tenido su plantel durante esta apertura? No, la verdad que la complicación es lo que estamos teniendo en el campeonato, la forma que nos estamos alejando de los que están ahí arriba, de la forma que hemos perdido. Lo que sí, nosotros tenemos que dar la vuelta a esto, de vuelta a la concentración, concentrarnos bien, mentalizarnos bien lo que va a ser el día martes porque también va a ser un partido de visita donde el dueño de casa va a intentar también conseguir el resultado como nosotros y tenemos que cambiar nuevamente la mentalidad del chico, como se dice y comportarnos como tiene que ser, ¿verdad? Como veníamos haciendo. En la fecha pasada habías mencionado que tratabas de dar oportunidad a todos, pero que dentro de la cancha no se veía esa reciprocidad, digamos, y hoy de vuelta se te nota bastante molesto, quizás por la falta de actitud por algunos futbolistas. ¿Por qué crees que se da eso justamente en esa diferencia que se está haciendo con la Copa Libertadores? La verdad que no sé si en lo último bonito faltó de actitud. Yo creo que más de entender el juego que cuando estás con una pequeña diferencia todos tienen que trabajar, en ningún momento uno tiene que dejar solamente trabajar a su compañero, tenemos que hasta el final luchar cada pelota, cuando tratamos de generar, creo que un equipo en sí se mueve para generar y cuando tengamos que defender lo tenemos que hacer bien de la forma que tiene que ser y todo junto, ¿verdad? Yo creo que hemos pecado en situaciones clave hoy de un partido prácticamente manejado, por ahí aislado, pero dimos la oportunidad también a un rival que está hambriento de mejorar, que venía de ganar también prácticamente en un momento he visto que éramos nosotros, es lo que veníamos intentando, pero si le da vida a cualquier rival te va a dañar y nos dañaron ganándonos este partido. ¿Puedo comentar más detalles de la lesión del Tito Torres, si es que podría llegar para el martes? Y misma situación de Derri González y Saúl Salcedo, que vamos a ver si llegan de la mejor forma. Bueno, el tema de las lesiones lastimosas antes del comienzo del partido lo hemos sufrido de vuelta con Tito, ya lo veremos en estos días si da el tiempo para recuperar la suplenitud, Saúl yo creo que ya estaría en condiciones ya para el martes también y Derri tiene el esguince de tobillo, pero creo que él va a estar también para el martes. ¿Qué notaba esa preocupación a pesar de estar en ventaja en el ocaso de la primera mitad? ¿Qué indicaciones diste en el vestuario y qué intentaste cambiar para la complementaria? La preocupación mía es siempre lo que venía comentando, que nosotros no podemos ser desplicentes alguna vez en el desplazo, en la mantención del balón, la forma en que tenemos que tocar el balón, alguna vez es como si fuera que estábamos demasiado confiados y alguna vez se regalamos la pelota, esas cosas a mí no me gustan, tenemos que tratar de ser eficaces, firmes, contundentes algunas veces, porque el fútbol es así, cuando tenemos oportunidades tenemos que lastimar, pero a la vez también conversando y viendo, nosotros vamos a pecar todavía en situaciones así por los jugadores que tenemos, mezclado con la experiencia y lo que es Adelio, lo que va a ser Mateo, lo que va a ser Gustavo Peralta, nosotros vamos a sufrir todavía en este tipo de errores, pero ojalá que cada partido podamos mejorar y poder nuevamente tomar esa contundencia, esa tranquilidad y terminar siempre los partidos de la forma que planteamos y ganando, porque eso es la única forma que a uno le deja tranquilo y que el equipo también esté motivado. ¿Por qué a Olimpia le cuesta concretar en la última jugada, profesor, antes de Emiliano? El partido por Copa y hoy nuevamente, porque a Olimpia siempre genera, pero le cuesta bastante la puntada final. La verdad que yo creo que esa parte más también pasa por el jugador, de tomarse también un respiro para definir, hay algunas veces donde no tenés también mucho tiempo para hacerlo, tenemos que tratar de confiar mucho, como lo decía, generamos situaciones y estamos siendo un poco, o digamos erráticos en la hora de definir, por eso digo que tenemos que tratar de ser contundentes, porque después de marcar el gol nosotros prácticamente fuimos otro equipo en el sentido de manejar el balón, de tener esa tranquilidad y de generar situaciones y ojalá que a medida que vayan pasando los partidos podamos tener más esa tranquilidad, esa confianza, porque no nos queda de otro que trabajar con ellos, darle esa confianza para que en los próximos partidos podamos tener más goles. Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. 12 horas con 18. Habló precisamente de Luis Zárate. ¿Qué equipo te imaginas contra Peñarol, Johnny? ¿El mismo? ¿De siempre? Sí, el mismo de siempre. Hay que ver cómo está Torres, ¿verdad? Claro, sí. Pero si no está Torres, aparece allí Mateo Gamarra como lateral por la zona zurda. Olveira, Salazar, Saúl dice que ya está. De hecho, informaba antes ayer que empezó a trabajar, pero mucho tiempo inactivo, aunque la experiencia puede llevarlo a la titularidad. Junto a Alcaraz, Mateo Gamarro, Tito Torres, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Marcos Gómez, Fernando Cardoso. Si por allí no está Derlis, me imagino este equipo. Hugo Quintana, como cuarto volante, Fernando Cardoso y el Pollo Recalde. ¿Qué problema si no está Derlis, eh? Sí. O sea, fue un problema contra Cerro. Su salida. De su salida, claro. Suponte que, así como decís, Johnny, no llega Derlis. ¿Y el medio campo cómo es? Y, o a lo mejor, pones directamente un delantero como Guillermo Paya para acompañar al Pollo. No, no, pero el medio campo. Silva, Richard, Gómez y Hugo Quintana. Hugo Quintana. Ya jugó en ese puesto como cuarto volante. Fernando Cardoso, adelantarlo un poco más junto a Jorge del Pollo Recalde. Sí. O mantener a Fernando Cardoso como cuarto volante y agregar a Guillermo Paya. Y para nada, incluso estando en condiciones, se puede, por ejemplo, recurrir a esa formación. ¿Peñarol jugó ya, Johnny o no? Sí. Peñarol. ¿Colomba lo dio ayer? Colomba. Empató dos a dos. Ah, terminó empatando finalmente, eh. Pues se lo había dado vuelta a Central. Contra Rosario estaba jugando, eh. Estaba ganando uno a cero, después lo dio vuelta a Central, luego uno. Un equipo alternativo, decía Rubén Darío. Sí, jugó Guanchope, que todavía no es titular. Guanchope Ávila. Eh... Por lo que le vimos en ese partido, de la... Esa fue la primera fecha la semana pasada, contra Defensa, en su cancha, cuando pierde. No, no fue la primera fecha. ¿Cuál? No, hace rato y Rangol. No, es la fecha, es la fecha número nueve. La fecha después de conocerse rival en Copa. No, la segunda fecha. Claro. Y fue, perdió tres a uno, pero fue bien intenso, así que no va a ser, así como dijeron Federico, que va a ser uno de los más difíciles del grupo, Colombo. Peñarol juega hoy a las quince ante el equipo del Liverpool. A las quince. ¿Ah, hoy a las quince juega? Sí, a las quince. Vamos a ver después el equipo para ver si pone titulario o no. Sí, por supuesto. No, no, no se puede ver nada más, porque nos preguntan mucho lo de Cecilio Domínguez, ¿eh? O sea, no hay tampoco una, digamos, otra noticia más allá del comunicado de ayer. Y además cuidó muy bien la forma. Del porqué, claro. No, no es que detallaron, sino que simplemente... No detalló nada. Una indisciplina fuera de lo deportivo, es lo que escuetamente informaron los de la Miro League Soccer. O sea, su equipo primero y después la Miro League Soccer. Días después de conocerse que no iba a ocupar más este lugar como extranjero porque adquirió los documentos... Un día después nada más. ¿Un día después? Sí. El jueves se retiró y había sido que estuvo a fines de marzo aquí en nuestro país para ultimar algunos papeles para que le den la ciudadanía. Acá no dicen por qué no hablan con Bruera. Vamos a ver, Fabio, si van a hablar con Bruera. También, 23 años. Bueno, lo de Olimpia, ¿qué más, Johnny? Sí, recordemos, Federico Peñarol tiene nueve puntos en el campeonato, está en el puesto diez. O sea, que está al igual que Olimpia, casi en el tema puntaje. Mala campaña del equipo de La Riera. Peñarol. Actualmente. La Riera que perdió a su ayudante de campo, Darío Rodríguez. Es aquel experimentado lateral central. Que jugó contra Cerro acá. Sí, él jugó por Peñarol. No, no, perdón, que jugó la final contra Santos. Sí, sí, la final del 2011. Lateral izquierdo y un marcador central. Sí. Un morocho, grande. Sí, sí, sí. Hice un golazo en el Mundial contra Dinamarca, creo. Un Mundial de Corea-Japón. Corea-Japón. Un golazo de fuera del área. Fue muy recordado aquel gol. Él casi fue fichado por Fossati para Cerro. Muy... En esa época. Cierto. Alfredo Acosta, gran figura de Carme y Campeón. Como dicen aquí, justamente, una persona de la zona debe ser. Hablando de Carme y Campeón, ¿todavía no tenemos la pausa todavía? ¿Ya fuimos la pausa, no? Todavía. ¿Todavía? ¿Qué tal, Maluje? Lina Romera de Bowie, ¿eh? ¿Hoy tenés esa? ¿A qué hora? A la 5 de la tarde. ¿Qué colegio? ¿Hasta qué hora trabajaba acá en la radio? ¿Qué colegio, Maluje? Ah, vos entrabas ahí. Mirá vos, ché. ¿Ese qué tal? Ya se alabastó, ¿verdad? A la última, sí. No, no, hagan propaganda. Sí, no, no. No, no, no. Llega por ahí. Llega, ¿cómo no entraba por ahí? ¿Dónde? En el Apotónico de San José. Sí, sí, sí. No, no. Yo estuve ahí. No, no estuve ahí. Grande Valor, ché. Betarramista. Betarramista, sí. Yo soy betarramista. El curado. Yo entré en San Miguel de Ardico. Sí, sí, sí. Y en la esquina de mi casa está el... Betarram. Sí, sí, esa es propiedad de ellos, sí. ¿Cómo se llama? Y ahí nos llamamos nosotros así. La vieja de Betarram. Donde va a la oscura... Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? De retiro. Ahí nos llamamos nosotros de retiro. Sí, de tu barrio, ahí a una cuadra de tu casa. Sí, sí, sí. El 23 pasaba muy cerca, ¿verdad? Exacto, por la esquina. Y yo me finalmente... Pasaba, yo volví a entrar al 23. Noventa y cuatro. Y vos sabés que hace poco era que vino un equipo uruguayo a jugar mitoso aquí, concentrado en ahí. Sí. Me acuerdo, jugaba varios mitosos contra equipos de primera. Sí. De nuestro país. Betarram. Sí, el FBD. Recuerdo que cuando yo estuve en el Apotólico de San José, el director era el cura Miguel Rigual, que vino muy joven, padre Betarramita, y jugó en general Genes. Vino a vos. Y recuerdo yo le preguntaba, así curioso, como si fuese... ¿Y qué puesto usted jugaba, padre? Le decía, ¡puntero derecho! Era uno de los curas que cumplió con su misión. Español. Español, sí. Barcelona de Ecuador también tuvo un... Pero ese era cura en actividad, jugaba al fútbol. Jugó Copa Libertadora inclusive. ¿En serio? Sí. ¿En qué año? En el año 60 aproximadamente. Vaya. Un tipo... Buca, Johnny. Excelente era el padre... Buca. Y... Muy inteligente. San Lorenzo Almagro creó un cura, el padre Lorenzo. Sí. San Lorenzo Almagro, sí. Y además de tenerle al Papa como... Bueno, como portastandarte. Como hincha, ¿verdad? Hinchas, ahora, sí. Sí, San Lorenzo está lamentable. Ni el Papa lo salvó. Yo he perdido vuelta con Sarmiento ahí. Sarmiento de Junín. ¿Qué? ¿Tro? El Papa que... La naranja 2003. ¿Cuántos puntos tiene Marujé? Cero puntos. Cero puntos, sí, seguro. Por eso es lo que sabíamos. Suelo ver... Suelo ver los comentarios. Suelo ver los comentarios. Está Juanma. Después vamos a la pausa. Está Juanma. Juanma Figueredo. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo está? Saludos para todos. Bien, bien, Juanma. ¿Dónde estás? Estamos llegando a la ciudad de Aregua. Cruzamos de la ciudad de Aregua. Rumbo a la ciudad de Juan León, Mallorquín. Ah, quiero decir que el corte del puente remanso es por la cantidad de gente que fue a Clorinda. Sí, a comprar. Impresionante. Estaba el móvil ABC, viene el noticiero, recién. Hoy se abrió, pues, ya oficialmente la frontera. Pero los controles son igual muy rigurosos. Y ahí se ralentizó todo. Entonces se da esa situación. Por eso el puente está a paso de hombres. ¿Qué promociones? Yo también tengo partido hoy en el apostólico, dice acá. 2003. 2003, dice aquí al oyente de Cibón Aluje. Hay mucha propaganda, Federico. Andrés Mota también es el apostólico. O sea que tiene mucha gente muy ligada, muy... Mucho sentido de pertenencia al apostólico. César González, por ejemplo, el vocalista de aquí es mi compañero de promoción. Césarito. Césarito. ¿Quién le va a dar referencia como juego? No, no, no quiero ni preguntar, no quiero ni preguntarle. No, es que la gente... Yo bastante referencia tengo. La gente va a creer que el colegio enseña demasiado mal, así que no... No, 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 no. Yo tengo mi sobrinita Sofi que va ahí al apostólico también. Diría que había un sobrinante arquero de buguetes. Arquero sin brazos, Amaluque. No, no, yo sí, sí, pobre, 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 pobre. Hay que ver si terminó, ¿no, Amaluque? ¿Eh? Por eso. El exa es cuando terminaste tu colegio ahí. No, cuando te vas a hablar. No, cuando te fuiste una... ¿Vos terminaste en serio, Amaluque? No, Amaluque es un tipo de cultura general importante. De mundo, sí. No, el domani que me dice cada cosa que él repone, le dice que busca un Google. Es de otra Google, no, Amaluque. Juan, ma, contanos cómo forma Cerro ahí. Habrá que esperar, Federico, porque según me dijeron, pueden echar a algunos futbolistas que habitualmente son titulares con otros suplentes. Va a confirmar lo clásico Arce allí cuando llegue al estadio. Allí le va a confirmar a los futbolistas, le va a anunciar. Pero en principio, la línea defensiva, por lo menos sí, sería alternativa. con Fabián Franco de lateral derecho la dupla central con Rolón y Williams Riveros y por izquierda estaría jugando Luis Vargas en algún momento a mí pasa por la conformación del medio campo y si arranca o no Marcelo Moreno Martí al menos en el entrenamiento de la semana previa al viaje a Juan Luis Mallorquín no entrenaba los titulares de manera normal, realizaron tareas regenerativas después del superclásico y habrá que ver cuál es el equipo que que finalmente para hoy Francisco para enfrentar al equipo bueno, esa defensa es la que hablamos la otra vez creo que fue, no sé si fue al aire o fuera del aire cuando dijimos, tiene para ser o fue en peligro de gol no, porque peligro de gol fue antes del clásico cuando hablamos del partido Carandí dijimos Franco Rolón, Riveros y Varguitas y también teníamos dudas, en medio campo decíamos Wilder Viera decía Ariel tú decías pidi a Mota ¿por qué no pidi a Mota? tiene poco partido claro a ver si a la derecha Enzo Enzo Jiménez a la izquierda tiene la posibilidad si no se recuperó Galeano, ¿no? no, no no está y entre no al menos Coyote Rodríguez Coyote 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 adelante Moreno con otro más no, 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 no no hay mucho si es que va a jugar Moreno Romero Romero así como están las cosas hoy estaría arrancando el titular Luis Fariña un futbolista muy pedido por el hincha de Cerro Porteño y que va a tener o tendría su oportunidad esta tarde al menos de arranque Bueno Andrés Mota Promo 94 Promo 94 Salud para Marquito Garay dice Ciudad del Este Club Área 4 ya están preparados para ir a Karen Leja a la cancha que lindo, che que lindo, que lindo estamos en una cola impresionante acá en Posada escuchando la radio ahí también es durísimo una cola de 400 autos que viene para la Semana Santa el puente de Posada sábado te regalo el puente de Posada hay que cruzar el domingo bien temprano o si no vos sabés lo que vos sabés lo que es sábado la gente va a comprar la Encarnación y la gente va a cargar nuestra Posada increíble vos sabés Federico hoy me fui a Petro Parraca ahí en Tacuari y bueno no es cuarta ¿cuál es? tercera tercera me fui a Pérez era lo que esperé no, no, no vos sabés que no vayas muy temprano vos sabés que ese era Puma antes sí, exacto ahí te cargabas y yo estaba a reserva estaba a reserva acá la salía de la radio y la arregla me dice Puma y cuando me voy ya a la mitad de la calle lleno de autos y mire cambió Petro Parr rápidamente y no había hiciste la fila no había hice la fila larga y esperé y antes que era ahí Rodríguez y Francisco Federico porque tenía que retroceder Petro pero la otra Petrobras tenía que retroceder mucho y estaba entonces dije voy a arriesgar yo entiendo pero hay una costumbre que tenemos que cambiar porque cargar a la mañana tenés que cargar o a la noche o después del mediodía yo por ejemplo le traigo ahí a mi hija 93 no hay en Petrobras nunca me dice acá el señor de los pacientes nunca el otro es mi hijo para tomando lo mismo hay una hay una estación fe perdón Alberti y Piri de Taraguari ahí yo cargo Alberti y Petrobras sí Piri de Gui exactamente y a la noche no hay nadie ah ya sé cuál es estaba estaba al cine antes es que ese es el que dice Federico donde él se fue a partir de las 10 de la mañana ya no hay nadie no hay que cargar muy temprano vas a perder muchísimo tiempo pero la yo me fui a traer las 2 de la tarde la salida de la radio estaba llena es raro Federico porque yo le traigo ahí a mi hija y no hay nadie y fue jueves jueves fue Alberti familia Gamarra Guerrero desde Fodo Iguazú camino a Juan León Mayorquín para la partida mira mucha gente de 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 la zona está yendo sí explotaron de otros formadores zona calle Santa Rosa y Luis de Granada avenida Venezuela zona hospitales eh zona calle Santa Rosa y Luis de Granada avenida Venezuela Monseñor Severio Peralta es jugador deteniente Alcide González de Carapagua sí un Monseñor también el País Valiente es jugador de fútbol actual párroco en Ibicuí no dice también y también el ya fallecido Eladio Agüero que fundó la Liga Cayense y también jugó por mi club Cerro Coral a puntero derecho siendo ya cura siendo ya cura eh Juanma ¿estás Juanma todavía? sí aquí estamos ¿cómo van? ¿quiénes van? ¿en cuánto piensan llegar al Liga? ¿cómo está el tema? Arsenio Acuña por ABC Color y César Gómez el compañero que nos está llevando a la ciudad Juan León Mayor quien es el equipo de ABC el enjambre amarillo que hoy estamos entre tres viendo a Juan León Mayor bueno la última vez cuando fueron a Ciudad del Este le había dado aquella fichita ¿te verás Johnny? le dijimos que apuente por Robert Morales un gol de él que estamos con la TV justamente con ABC TV 12 con 32 27 grados siéntense bien Arsene estamos con ABC TV ya sí Arsenio es un gran jugador y su hijo anda muy bien también no pero Arsenio otro jugador su hijo juega al fútbol Arsenio juega a otra cosa saludos para Arsenio para César su hijo es surdo ¿y en cuándo van a llegar allá Juan más? si calculamos unas tres horas de viaje aproximadamente Federico a las cuatro cuatro y media aproximadamente ya estaríamos en la zona del estadio ya instalados allí en esa en esa parte del país el tema ahora no es más como antes que tenían que estar dos horas antes ya se levantó eso ya no ya no hoy por ejemplo nos piden estar una hora antes ¿a dónde? en Trinidad donde Emiliano va a ser de local anteguaraní en cancha de Trinidense una hora antes Fernando eso ¿qué fiesta de vuelta de parte de los Inches de Luqueño ayer? ganó Luqueño 1-0 a Rubio Ñu en Santísima Trinidad el partido y la fiesta una vez 40 millones más de 40 millones de recaudación es que ayer el partido de la intermedia tenía más valor que el partido de primera resistencia con el 12-0 realmente yo estaba viendo parte del partido porque la gente realmente te da otra sensación yo en Miss Ambin elegí también el partido antes de la cancha de Olimpia yo también elegía Luqueño el partido de Rubio Ñu Luqueño y hacía conexiones el 12-0 pero ellos tienen su radio su audiencia su audiencia pero parecía el país está pendiente de Federico de Luqueño parecía un partido retro porque estaba Juan Núñez un Juan Núñez para Luqueño Juan Rubio Ñu y el árbitro era Sergio y el año pasado fue una de las piezas claves que tuvo Tacuario para el ascenso junto a Aguilar, que ahora se fue a Libertad que volvió a Libertad Federico, aquí encontré y Juanmo le vamos a dejar así colgado está bien que vaya que aproveche dice la mejor cantera del país que aproveche yo que no estoy está aprovechando está aprovechando que bueno está y vos no estás de acuerdo con que sea la mejor cantera y copia pues supongo que ya está cuál es la mejor cantera del país de Ariel para mí Cerro pero ahora Cerro pierde todas las categorías históricamente no está Cerro, mirá la tabla de posiciones a ver en cuánta categoría está en la punta Cerro en el último en el último choque superclásico Olimpia ganó cuatro partidos y hay una supremacía pero no hay que mirar mucho los resultados deportivos hay que mirar cómo cómo van saliendo los jugadores pero eso significa que lo hablo porque conoce mucho también de las inferiores actual yo no hablo de la década de 60, 70, 80, 90 no, 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 no estamos hablando de eso no, no, no estamos hablando de eso no, no estamos hablando de ahora ahora porque están trabajando muy bien libertad es el que más nutrió jugadores últimamente y Cerro históricamente siempre produjo pero lo de libertad Gerardo no sirve si vos acá jugadores pero se van a otros equipos si pero pero vamos a enumerar un poquito si no jugadores de Acuari mirá y son la libertad y libertad nunca van a jugar no sé que tengan un pero Federico también si enumeramos quiénes salieron quiénes fueron fuera por ejemplo encontramos varios valores de libertad últimamente a ver vamos, vamos, vamos a cuantos ¿me entiendes? no, no, en serio yo estoy pensando vamos a hacer el ejercicio ¿ahora? últimos 10 años pero no no son transferencias a ver o últimos 10 años te digo la selección no le da a nadie pero por algo tenemos que empezar pica Lucena eh Alan Benítez titular en Cerro Pollo de Recalde titular en Olimpia eh Gustavo Gómez también sí, sí le traje la campana Jesús Medina en la SU-15 yo vengo para ser capitán en la SU-15 el primer día me contó un chico que compartía con él ahí la pensión yo vengo para ser capitán y titular el Beto Espínola Jesús Medina el Beto Espínola pero Beto no se consagró ahí ese pueblo no le dio nada no lo puede ser Jesús Medina no pero estamos hablando de jugadores consolidados proyectados y consolidados bueno ahí nos nombramos y no tenés más y ya nos nombré Jesús Medina pues Anthony que se puede hacerse ahí como jugador Anthony en Cerro Coral Cerro Coral los 15 años jugó en primera división y alternaba con Espínola creo que se llama el titular hay un caso como Adalberto que fue vendido en 3 millones después la carrera le fue mal verdad pero fue sí Adalberto Román Pablo Velázquez Miguel Zamudio el Pájaro Benítez que fue de Mundial Miguel Zamudio misma situación también también a Sol y bueno y Cerro Porteño vamos Almirón Almirón los hermanos Romero los mellis ahora el Julio Junior Alonso Junior Alonso Clavito Roberto Gatito Fernández cuando Cerro sacaba Arqueros el apellido del lateral derecho que estuvo el River ahora está Jorge Moreira Clavito Moreira Moreira el que vino de mayo pero ahí se consolidó no, no, no vamos a la cantera él ya jugó la sub canterano acá dice Fidencio Oviedo de la cantera Libertad él era un lanzador pero no se consagró ahí tuvo que ser independiente Chile y volvió Torito González cantera Libertad que en un momento fue jugador de selección Edgar Barreto Cerro bien, bien Juanma dame más Juanma dame más Los Romero por calidad Iván Piri bien porque por calidad estábamos en Los Romero Almirón ¿qué etapa estamos comprendiendo? ¿10 años? a usted no entraba Barreto en 10 años no entraba Barreto vos sos tipo el candidato que no pudo porque no cumplió los 10 años Juanma te falta un mes lo de Barreto no, tranquilo los Romero Almirón Sergio Díaz Sergio Díaz quiera o no y Turbe bien ese error tiene el tema de Libertad dice que Libertad nos vendió la marca esta de Inferiores que va a trabajar Camacho y Willy Mendieta a Libertad la residencia y que todas esas cosas que hicieron muy bien pero no se compadece con el proyecto que ellos crearon si vos tenés 40 jugadores pero esos 40 solamente 3 jugadores en Libertad y al resto se van a apretar a todos lados pero fíjate te decían la política vamos a hacer una política de Inferiores te dice y pues pum vienen de vuelta todos los jugadores afuera 0-0 está pasando en la frente no, es que Federico Alderete Arza Mendia yo no discuto Federico estamos hablando en el momento estamos hablando ahora yo digo ahora es que voy si ahora por 4 partidos dijiste lo que hace 4 partidos yo dijiste hace 4 partidos que Olimpia le gana Cerro no, no, no en esta última fecha viste que juegan todas las categorías Federico en una fecha y de 5 partidos Olimpia gano 4 y hay una supremacía de Olimpia sobre Cerro actual no hablo hasta el año 2018 podemos parar ahí también en Inferiores pero eso no es el parámetro ese es el parámetro porque una cosa es que vos te traes a uno de sus 20 a sus 18 le haces jugar un partido a un partido y se le apareció y se fue después de 3-4 años aparece en otro club eso no sirve no es un trabajo es seguimiento de trabajo estamos hablando de formar de sacar un jugador que es cantera yo digo cantera al pero si vos por ejemplo Ariel vos tenés tu huerta y sacás muy buenos locotes pero vos no comes locote eso no significa que tu locote no sea bueno no, no, no pero es una obra inconclusa no, no, no tiene que ver claro que sí una obra inconclusa porque si vos le das locote a tu vecino y no lo vendes está rifando lo que te chate es tu producto es bueno yo pues tengo que sembrar cosas que voy a consumir y vender para que me voy a parar Josué Colmán Josué Colmán dice también no vos vendés vos vendés ese locote y compras lo que querés comer claro y por eso no, no hacemos un alto vamos a hablar con el Facundo Facundo que tal buen día hola que tal buen día como andan bueno felicidad ayer por la actuación sé que venía ya con muy buenas actuaciones pero lo de ayer diferente los dos goles la victoria sufrida el rival importante una jornada redonda ayer Facundo bueno muchas gracias sí la verdad que fue un triunfo importantísimo por por el rival porque jugamos excitante por la manera porque íbamos perdiendo uno a cero y porque bueno hicimos un gran esfuerzo ¿te diste cuenta que rompiste la red en el zurdazo? sí sí me di cuenta porque bueno no sacaban y vi que la estaban arreglando terrible ¿fue tan fuerte ese remate o ya estaba con el problema de esa red no no yo creo que que estaba con problemas la red pero no no te pasó nunca digamos un inferior en otro el tema de porque aparte le pegás una parte del ángulo que es justo donde estaba el sostén claro porque a veces que la pelota entra al ángulo y se va más recta pero esta se fue bien y donde está más tensada claro ahí en la parte donde está como dice el Gerardo acá el compañero donde está el tensor justo ahí pegó la pelota Facundo claro porque yo estaba un poco más de costado pero no no me había pasado nunca y nunca lo había visto tampoco y en el segundo gol hay gran mérito de Prieto ¿verdad? porque él lleva la pelota le cometieron falta siguió peleó hasta lo último y vos te mantuviste concentrado porque por ahí parecía que que quedaba en la nada la jugada y estuviste bien con el ojo abierto ahí para meter el cabellazo tras el centro de Richard sí la verdad que sí bueno en el primer gol también hay un mérito de David que me baja la pelota y en el segundo sí era terrible y después me tiraba la verdad que que un centro bárbaro bueno Facundo como te decía Federico acá el compañero ya marcaste goles ya transmitiste buenas sensaciones pero creo que la gran irrupción en el pueblo paraguayo se produce mediáticamente al menos desde por la entidad de los goles y del partido de ayer contra Olimpia desde ahora ¿cómo llegaste a Paraguay? y yo el torneo pasado estuve jugando en Brando de Aderoé un equipo de segunda de Argentina y bueno a partir de diciembre más o menos empezaron a llamar la clave nacional y bueno la verdad que es un club muy conocido yo tenía muchas ganas de venir y bueno por suerte se dio y tu carrera desde inferiores hiciste en estudiantes ¿ya estás jugando en la primera en estudiantes también? no yo hice en inferiores estudiantes como nueve años más o menos y jugué dos amistosos pero bueno no llegué a debutar oficialmente oye hasta jugar y el contacto ¿cómo se da acá las recomendaciones para que pare el nacional? no la verdad que me llamó el man se me llamó el técnico y la verdad que noté mucho interés y la verdad que el club a mí me interesó mucho porque es muy muy conocido y la verdad que es muy ordenado así que me gustó mucho la idea de venir para acá y en cuanto a la expectativa de lo que esperabas del fútbol paraguayo ¿es lo que el prejuicio que hiciste o encontraste algo totalmente distinto? no la verdad que sí yo sabía que el fútbol paraguayo era muy competitivo y lo es y la verdad que es muy intenso muy físico y sí yo la verdad que miraba algunos partidos y sí es como lo esperaba la verdad que es muy duro ¿tenés 1.94 de estatura? ¿puede ser? exacto es enorme claro porque ayer cuando Sarate tiene 1.92 ¿verdad Johnny? no 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 llega 1.89 no me queda y Alcaraz por ahí porque ayer los dos centrales de Olimpia tanto Sarate como Alcaraz de muy buena estatura Facundo sí sí la verdad que eran grandotes los dos muy difíciles sí sí eran muy grandotes vos sabés que hablaste de Brown de Adrogué y me acordé tiene un octubo no sé tocó como técnico Pablo Vico que creo que vivía en el club un técnico fue por 13 años técnico de Brown de Adrogué ¿te tocó? en la cata de Bigotón Pablito Vico Don Ramón Vico ¿te tocó? como entrenador exactamente sí sí estuve con él de técnico estaba hace 13 años en el club es verdad que viví ahí en el club y la verdad que aprendí aprendí mucho en ese club me enseñó mucho Vico y bueno la verdad que fue muy importante es muy importante en mi carrera porque bueno me hizo jugar mucho me dio mucha confianza me acuerdo Brown de Adrogué Gerardo porque la primera fecha de Independiente de Vallaneda en el Nacional B jugó contra Brown y le ganó Brown a Independiente imagínate cuando River no cuando River va a la B hacen la previa y le invitan a un programa de televisión a Pablo Vico y él dice le voy a ganar a River y se enfrentaron y le ganó es un personaje que está hace tiempo en una institución ¿quieres decir Independiente dijo una vez aquí en Independiente Brown de Adrogué 13 años ininterrumpidos como técnico de esa particularidad ¿sí? sí, sí un fenómeno un fenómeno bueno bien y tu pase ¿a quién pertenece Facundo? ¿ahora lo registró Nacional o cómo es? no a Brown de Adrogué ah pertenece a Brown está bien está bien a ver acá dice tiene algo de Turín muy parecido en el juego ayer había gente ya que estaba es que acabo de decirle a Ariel ¿qué le dijiste? le parece a Churín ese movimiento ayer mientras estábamos transmitiendo sí y había un 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 muy cercano me decía que le viene bien el fútbol paraguayo y que está aprendiendo a ligar para atrás me dijo sí porque te dan con todo Facundo ¿verdad? sí, sí, sí la verdad que que meten fuerte pero bueno la verdad que que muy bien me gusta me gusta está bueno bueno, está bien por sobre todo lo que yo noté sí porque he visto todos los partidos de nacional la primera fecha lo generoso que es para correr 90 minutos y él seguía marcando la salida y eso es difícil de mantener esa intensidad y cuando lo he visto por primera vez en lo físico decía pero por el 1.90 y más de estatura da la sensación que es lerdo con la pelota pero es bien técnico es bien técnico sí, no y anda a aguantarle esa espalda en cada pelotazo que le guía ahorita moviendo de fondo el primer gol a través de ABC TV le cuento a la gente ya estamos en simultáneo en duples hasta la 2 de la tarde porque a veces Federico además un corpulento y con cierta riqueza técnica no, le quería decir a Facundo es que acá Facundo en los últimos tiempos se dio un fenómeno a ver desde Hernán Barcos que vinieron números nueves de Argentina que por ahí no eran muy conocidos explotaron acá Barcos explotaron Guaraní Diego Churín en Cerro Porteño Orsini Orsini que está en Boca en Esportivo Luqueño Paserini en Guaraní todo delantero de con textura física importante no sé si me estoy olvidando de alguno pero otros que se recuperaron como Bocelli por ejemplo en Cerro claro Bocelli era un jugador conocido se recuperó en Cerro porque vinieron jugadores que no tenían una carrera hecha todavía y que de aquí dieron el salto a lugares más importantes claro sí son todos nombres ahora que habrá muy conocidos los que vos nombrás y sí muy parecido a mi juego bueno gracias por las cosas que están diciendo no no es que la verdad que las cosas son como son porque tener seis goles Nacional nos ha tenido una buena campaña ahora sí con dos victorias entonces se valora mucho acá nos pregunta cuántos años tiene y veintitrés veintitrés ahora el día que se enojaron un poquito el puñado de hinchas Nacional fue en aquel partido contra doce ¿por qué tiró en el penal si está el penalero? pero tenía la confianza jugó un partidón fue la figura pero le tapó el ¿soy es patear el penal Facundo? sí, sí en pronto había pateado el penal y lo había metido había pateado y lo había metido los dos y bueno sí yo con doce me tenía confianza y bueno lamentablemente no se pudo dar pero bueno hay que seguir Javier Toledo fue otro también que después fue Fatu Guumán jugó Copa Libertadores Nani no porque Nani era muy conocido cambió con Beli y compañía pero si hay una historia Facundo de jugadores que vinieron en Nacional sin ser el de físico grande pero hace poco lo vimos en Fluminense Germán Cano Germán Cano que vino ¿verdad? fue al millonario de Bogotá su contrato hay que saber cómo está hasta cuándo ya está preguntando alguno hasta cuándo tenés contrato con Nacional Facundo hasta diciembre y está otro compatriota también Bruno Cabrera que también es bien está jugando bien hasta diciembre viví con una familia acá solo yo acá estoy con mi novia ah bien bien y qué tal el país ahora ahora que está más abierto porque hubo jugadores que vinieron en plena pandemia era muy complicado pero ¿de qué parte de Argentina sos? yo soy de La Plata de La Plata y acá está la distancia es muy cercana ahora que está todo más abierto entonces no se debe complicar mucho el tema ¿no? sí sí la verdad que Asunción es muy lindo es muy lindo salimos a pasear los fines de semana cuando podemos salimos a pasear y la verdad que nos gustó mucho acá ya dice un oyente preguntar si quiere jugar en Olimpia ya está lo muchacho bueno Facundo un gusto felicidades y la verdad que está haciendo una muy buena aparición dentro del fútbol paraguayo realmente ayer nosotros por primera vez nos tocó transmitirte en directo ¿no había jugado contra Cerro? no, no contra Cerro no ¿cómo? contra Cerro no había jugado estuve en el banco pero no claro, claro por eso después los compañeros venían y nos contaban mirar este Bruera y bueno y ayer te vimos y un alto nivel en todo momento le quiero consultar a Facundo ya pasó ya es una cosa anecdótica a esta altura ese gol contra Ameliano fue después de tocar con la mano Facundo ¿cuál? el gol contra Ameliano de la fecha pasada de la fecha pasada para la victoria el gol de la victoria no, no, no no me tocó con la mano la pancita seguro que que no me había tocado la fueron a ver y cuando estaba viendo el árbitro la pantalla en el bar me parecía que no tocaba y yo incluso estaba muy seguro porque estaba seguro que no me había tocado ¿uno siente allí en el campo cuando toca con la mano u otra parte del cuerpo Facundo? ¿vos sentís allí? obviamente y yo en ese momento no sentí la pelota en la mano así que estaba seguro porque hubo muchas quejadas de la gente de Ameliano o si no si sentí no querés decir porque si fue la mano de Dios claro totalmente no, por eso le decís que es algo ya una cosa anecdótica ya pasó y no, claro no, entiendo nomás porque suele ser así ¿verdad? el jugador sabe el jugador sabe sí Facundo gracias por el tiempo y que sigan los éxitos gracias a ustedes abrazo Facundo buruera 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 vos viste loco que la gente te aplaudió pero viste que es de aquello de hablar calmo sí claro vos podés decir Johnny que no le quedaron a Argentina pero Gareca y Alfaro son diferentes pues digo futbolísticamente y viste que últimamente tenemos así Churín también era cordial y todos son los Buenos Aires claro el famoso que parece que hay otra generación que es un poco más más calma ¿verdad? Córdoba por ejemplo un tipazo Gastón 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 Turín hasta nadie así bien bien también muy bien muy bien una vez salía de una práctica y se quedó allí porque él su recuperación era bastante lenta después de una práctica y estábamos ahí loco luego haciendo tiempo para pasar las informaciones y se acerca y nos saluda y le pregunto quién es o quién fue tu mejor técnico del cerro y dice Torrente Torrente a mí me encanta cómo trabaja y Torrente no quería Maluje no utilizaba me bajaste no no pero no me corta el micrófono tenemos aquí la pausa pero si hablando de eso Quique no dejó en bola no no ahí está el café no Quique cumple Quique promete Quique cumple no es como otros déjame decir una cosa déjame le preguntaba a Torrente por qué no juega nadie titular y decía porque no cumplía la curva a la hora de volver cuando el equipo perdía la pelota y juega la curva y ahí nos mostró el movimiento Torrente una vez en una charla privada que tuvimos en una sala de maquillaje antes de entrar a un programa porque él entraba y hacía goles claro había una curva que él tenía que ir más o menos allá atrás del 8 y él no cumplía con eso indisciplinado tácticamente entonces por eso digo que él dice que fue su mejor técnico yo siempre conté la historia que Torrente me hizo ingresar a la concentración de Cerro por opiniones de Javier Sosa Brianti en los analistas Javier nunca se veía ni una cancha me dice Torrente yo te voy a mostrar algo porque Javier está diciendo algunas cuestiones que no son reales me dice porque esa época jugaba Luis Cáceres en Cerro y perdió el puesto Luis Cáceres y me muestra Torrente así atajando la jugada tenía perfectamente editado materiales individuales de cada jugador entonces me muestra así desarrollé el video y todas las participaciones en el partido anterior de Luis Cáceres y tenía todo y mira mira lo que hizo acá se equivocó acá no recuperó acá no volvió que esto que lo otro mucho laboratorio recuerdo cuando de parte de Torrente cuando ahí me fui por lo que decía el finado Javier él quería mostrar su experimento su laboratorio pero está lindo que le invitan pero es llamativo es llamativo entrando ahí el técnico el técnico el corrente estaba en México ¿no? sí él se mantuvo se fue primero en el Everton de Chile porque estuvo ligado al grupo Pachuca ajá bien dirigió León Once Caldas antes dirigió aquí a Nacional Copa Libertadores de América sí y lo puso a Mendoza de 10 y así también le fue a Nacional ese hombre ese hombre ¿cómo le va a motivar a sus jugadores y su abrigante? porque viste que mira si hacía todo Javier el acting y Rodrigo en el Mineirao con Cabrera contra Cerro una cancha así de ancha jugó línea 3 y perdió mal Cerro 2 a 0 después no lo pudo dar vuelta acá pero tenía su cosa interesante en un momento Cerro jugó muy bien con Torrente un equipo muy ofensivo era y de mucho ritmo me acuerdo Javier Torrente que había sido el segundo ayudante de Bielsa el primero Claudio Vivas el segundo Javier Torrente Javier Torrente era en este caso en su arranque preparador físico ajá y en un momento dado Bielsa se dio cuenta que él tenía mucho de fútbol entonces le invita para que se acople como asistente técnico y cuál era otra particularidad de Torrente fuera de la cancha él venía caminando de su casa a la cancha corriendo flotando de su casa se iba a torlar hasta la bolsa antes de cada entrenamiento de Cerro yo lo encontraba siempre en el super te sugiero Fede que retomemos después y luego cuando acá ya me mandaron 80 jugadores de Cerro no no nos tocamos por la cantera o sea lo que Guaraní sacó últimamente Guaraní Guaraní también yo creo que está entre los cuatro y Guaraní que he puesto y Olimpia que he puesto Olimpia después de Libertad y Cerro no 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 ahora bueno retomamos el puesto ahora Juanma si está escuchando envía hermano no es perder encontré Federico el monseñor que jugó Copa Libertadores se llama Juan Manuel Basurco 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 español a ver el cura de los botines benditos le decían nació en España en el 44 y falleció en el 2014 en San Sebastián España muy bien Johnny vamos a la pausa Copa Libertadores ya te digo Federico a ver a ver en el año 71 ante estudiantes de la plata el cura de Gerard era aficionado pero este era profesional el estudiante subo el día el estudiante a ver Chelo Tigarriva César Tigo Caromero Ángel Romero Iván Piri Almirón José Colmán Sergio Díaz no una cantidad impresionante vamos a la pausa Johnny Johnny junta a la cantera de Olimpia Dale Gerard Gerard Libertad y Guaraní en tu cargo más de libertad meterlo de Guaraní porque hay que hacer pues también cinco estrellas cuatro estrellas porque no es tampoco que todos los que salieron sino que algunos tuvieron una carrera más importante otros quedaron ¿qué dinero metieron? ¿por qué dinero fueron? claro bien 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 por eso porque vos podés tener seis pero son seis cuatro estrellas ¿verdad? que creo que Johnny va a apuntar a eso ¿sí? ¿sobre qué? sobre el padre el padre Ortigosa era muy fanático del fútbol y el vacío ¿el San José? pero está poniendo el jugador no 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 el padre Ortigosa era malo como futbolista yo digo no 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 hay así eso no no pero mucha gente era apostólico un saludo para el gran pausa por favor el gran Caló está en Sinonía así que un saludo para Caló Caló próximo invitado al Quinto de Rocco para el Caló porque vamos a hacer un dibujo no bueno malo yo la otra vez hablé con la producción y dije cada cuatro meses malo y ahora faltan tres meses y medio hermano Torrento la compañía de Vierce a Marcella saludo para Caló vamos a hacer unos dibujos en el Quinto estamos preparando las cosas acá me enviaba Carlos Centurión mi sobrinita cumple nueve años y recibió el saludo de su ídolo la Pantera Morales y se emocionó hasta la lágrima un saludo por teléfono de eso de celular así que muy bien por la Pantera que se está recuperando la Pantera dentro de qué cantera entra Olimpia Olimpia tomate sobre el plan médico que se ajusta a vos llamando al 061-504-524 tu seguro más completo con Unimed Buena Salud Avenida General Andrés Rodríguez 609 Ciudad del Este Apostala la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apuestes de manera confiable no formes parte de la ilegalidad www.aposta.la aposta legal aposta sin riesgos En cambio Sirendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras giros nacionales transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias solicite un asesor al teléfono 061-514-920 Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra reserva extra especial la mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya Tres Leones rey de cañas conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py te invitamos a seguirnos en redes arroba tres leones Casa Imperial festeja sus 60 años sorteando un Kia Picanto entre sus clientes por cada compra de 100.000 guaraníes Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil el 30 de junio Casa Imperial 60 años un Kia Picanto de regalo te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes déjanos tus datos y te contactaremos participando de la encuesta podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia encontrarnos al WhatsApp 0981 251 230 o en las redes como Metro Paraguay en crédito amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado puedes solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web llamándonos o en nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado solicitar un crédito nunca fue tan fácil cuando necesitas efectivo mejor crédito amigo teléfono 021 495 950 el otoño llega cargado de ofertas las mejores novedades y ofertas para este otoño lo encontrarás en Electrovan aprovecha los mejores productos de calidad para todos los gustos a precios irresistibles y accesible para cualquier bolsillo podrás financiar todas tus compras en cuotas que se adapten a vos Electrovan mejorando tu calidad de vida farmacia catedral te acompaña esta semana santa premia con 20 vales de combustible de 300.000 guaraníes cada uno termos y kits de productos para que estos días puedas tomar esa pausa y ese tiempo para disfrutar las compras que realices a partir de 30.000 guaraníes hasta el 11 de abril acumulan cupones electrónicos y participan del sorteo que realizaremos el próximo martes 12 de abril no te olvides en farmacias catedral amamos cuidarte sabes cuando tu parrilla está de fiesta cuando está lleno de chorizos ochi butiferritas besitos con y sin picantes morcillas y mini morcis parrilleros con y sin picantes chorizos de viena parrillero casero caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos son riquísimos productos ochi el gusto es nuestro la mejor cobertura médica del paraguay para que viva intensamente fleming medicina prepaga en fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades asistencia a las 24 horas cobertura médica en los mejores sanatorios del país llame ahora al 021 729 6060 fleming medicina prepaga viva intensamente y ropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos plancheras y perfiles en todas las medidas avenida próceres de mayo 805 casita y a teléfono 22894 viví la semana santa con Inverfín encontrará cocinas en cuotas desde 49.000 guaraníes heladeras en cuotas desde 189.000 televisores en cuotas desde 139.000 guaraníes y mucho más visita tu sucursal favorita de Inverfín en todo el país o escribimos al whatsapp 0981 288 828 para más información también nos encontrarás en las redes sociales y en www.inverfín.com.by Inverfín hacemos de tu espacio un hogar que ningún dolor arruine tu día quitadol la marca más recordada de Paraguay el yo pecho pequitadol lácteos la fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos leche entera descremada lácteos quesos dulces de leche crema de leche para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de lácteos la fortuna búscalos en tu punto de venta más cercano lácteos la fortuna una industria familiar internet en Paraguay está en alta prepara tu empresa para este mercado ingresa ahora maxdominios.com y registra tu empresa punto con desde 39.000 guaraníes por año hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas nombre arroba tu empresa punto com visita triple www.maxdominios.com la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina lavadero tu sala para cada parte de tu vida Tokio mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO pechburger hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales cocinas preparas y a disfrutar buscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país pechugón paraguayo como vos y sponsor oficial de la albirroja todos sabemos que el internet es gigante pero con los planes gigantes de claro podes recorrerlo todo porque tenés muchas más gigas por menos elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes animate a ser gigante y cambiate a claro ahora llamando al 021 417 8000 personal aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan si tenías 100 megas ahora vas a tener 150 megas para que hagas mucho más con tu internet y si no sos cliente de personal que esperas para activar 150 megas por 100.000 con personal todo es más rápido pedí ahora al 0971 100.000 personal la fibra óptica más rápida del país no te quedes sin energía instala paneles solares en power systems contamos con soluciones en sistemas solares ingresa a powersystems.com.py o llamar 0983-625-254 te duele la cabeza la espalda la garganta con profenol olvídate del dolor profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas más rápido más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor profenol es la solución lo mejor es quimfa es de venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico en el shopping mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar en el mercado mariscal en lugares al aire libre como la plaza mariscal y los balcones del patio de comida además tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios shopping mariscal el gran corazón de asunción para cada problema SICA tiene la solución impermeabiliza sella repara protege y renova tu casa con SICA queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías pinturerías y depósitos de materiales del país entérate más en la fanpage arroba SICA Paraguay Inatec Cardinal Deportivo Número 1 en todo el país 13,9 en todo el país Belicoso él siempre viene Belicoso formativa PF acá me está Ángel Roda me está enviando un material formativa mira que parejo tan ché pero no entiendo si le puedo ampliar qué significan los los rangos de repente respecto a esto que ese material y Guaraní Gerardo Guaraní ¿cuánto el equipo? Cantera 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 Ah ya porque justo me estaba fijando que para este partido de hoy contra Meliano lleva concentrado a tres chicos Bernardo Romeo Benítez Fariña Bernardo Romeo San Lorenzo San Lorenzo ¿verdad? Sí, ese es su nombre Romeo el gran número de San Lorenzo Sí Así y este es muy muy buen jugador vamos a ver si por lo menos lo lleva al banco o lo pone de titular y Guaraní últimamente ha sacado varios valores y que vendió vendió bien vendió fuera el caso de Ropero Santander que creo que lo vendió por dos veces aunque costó mucho cobrar por ejemplo a Racing y después vinieron de esta camada de de Ronnie Redes Robert Rojas de aquí también salió Llorentín Joran Romaña que estaba para ser el tercer suplente en la reserva pero por esa voluntad férrea que tenía este terminó marcándole a Roque Santa Cruz y rápidamente salió fuera Florentín Florentín El Choco El Choco que se está consolidando justamente una de Argentina me llamaron me escribieron esta semana preguntándome por Fernández referencias porque vienen siguiéndole hace bastante tiempo me decía la persona que que trabajan con esto de pero no son muchos ¿no? no, no, no se puede quitar a ver Guaraní Federico ahora se está trabajando en serio con el complejo y hay una González Ferreira fue mucho tiempo atrás directamente al fútbol italiano de Guaraní hay una política de ¿qué complejo Ariel? o no no, no, no pero ¿dónde practican la primera de eso? la primera practican el Comité Olímpico ¿y allí no practican las inferiores? no, no, no se alquilaron eso no se arrendaron sí, ellos tienen arrendado por 25 años creo que es como que ya sí, pero no, no no hay la más mínima comunidad una infraestructura potente alquilan de vuelta el predio del Comité Olímpico por ejemplo las instalaciones del gimnasio y también para que se hacen los jugadores pero ellos tenían la intención de hacer un complejo deportivo pero se instalaron los los cimientos y quedaron ahí pero el base de Guaraní también transfirió jugadores pero no no tuvieron estabilidad el caso de Ramón Martínez Ramón Martínez ahora Morel Morel primero a la luz estudiante de la plata Florentino en Vélez eh el Conejo creo que estuvo bueno el Conejo era de Guaraní sí, de las inferiores fue a préstamo a Rubio Ñu y después volvió a Guaraní sí exacto ahí se fue a hacer goles y ahí se fue a mostrarse en primera división y después lo vende al Club Azul Osvaldo Díaz Osvaldo Díaz nunca fue trabido afuera ¿verdad? Osvaldo Díaz Osvaldo Díaz afuera no no, no en su mejor momento digo no, no o sea en la época en que era reticente Guaraní a vender venían las ofertas cierto porque Mazur Mazur es de Cerro Corá sí, Mazur es de Cerro Corá por el arquero por ejemplo pidieron una ponchada con el once jugaba Mazur número once tenía en su espalda ¿en dónde? en Cerro Corá muy poco el jugó en primera en Cerro Corá sí sí, pero pero se sí, en la reserva siempre jugaba ¿te acordás? nosotros tuvimos presente en aquel partido famoso cuando lo debutó amistoso estamos en la gradería estresa el togán que el hincha le gritó así venden dos cementos a la pinza de la tabla que fuerte que frío sí, sí, sí porque se escuchaba todo interesante sí, interesante antes cuando podíamos ir a ver lo amistoso que daba gusto no sé cuál Santos fue uno de los mejores zagueros del fútbol brasileño seleccionado fue el mejor en un paulista la final de América con Olimpia fue el mejor tiene los hoyos no, el mérito que tiene Manso Robert Rojas dijimos sí, Robert Rojas el mejor de los últimos tiempos lamentablemente lo que le pudo pasar Choco Fernández no, pero digo por la transferencia y porque River le cotizó la cláusula de rescisión en 25 millones de dólares Guaraní tiene su escuela de fútbol en Ciudad del Este pero es muy feo lo que lo practican ojalá tenga apoyo soy de Olimpia pero tengo hijos de amigos que practican allí Ramón Cameli gracias Ramón y de ahí lo trajeron a Mati Segovia de Ciudad del Este de Ciudad del Este sí pero cuando era un niño tenía nueve años cuando le trajeron a vivir ahí este se hizo vecino de niño bajo la gradería con su madre y después bajo la gradería de Guaraní se puede vivir mira en qué parte y hacia el lado de General Santos la gradería que está al lado de General Santos la que está la visitante la local la gradería donde estaba la cancha de Bochas mira Bochas ahí viven jugadores no, ahí viví ahora no vive más nadie solamente niño había una pensión arriba antes la pensión sigue continúa están como hoy día treinta chicos de vuelta porque amainó esto de la pandemia pero en la pandemia fueron todos a su casa pero normalmente mantiene treinta cuarenta chicos ahí en la pensión bueno Juanma ¿qué tenés para contarnos Juanma? si estamos llegando aquí a la ciudad de Barrero lo que quiero decir nada más armando un once a lo mejor de futbolistas que surgieron de las inferiores de Cerro Portillo a ver, a ver escuchamos arquero tenés muchísimo de Gatito Fernández Diego Barreto y no retrocedo más porque puedo seguir con Aldo Bahía ¿verdad? pero después tenés mucho lateral derecho le tenía Iván Piris tenés dos centrales surdos Omar Alderete y Junior Alonso tenés lateral izquierdo Santiago Arzamendia transferido al Cádiz de España como Jorge Rojas está bueno tu equipo pero se estaba perdiendo la señal a ver seguimos ahí se corta a la puta Johnny hace tu equipo Johnny bien feyores y el tema es que cuidado que tú en redes fue fuerte Johnny vamos muy para atrás yo estoy hablando de ahora no, no pero es bueno sacar no, ya sé de ahora pero es bueno es que Olimpia nunca se caracterizó en sacar jugadores Federico así anteriormente Carlos Humberto Paredes Roque Santa Cruz pero siempre que sacó de interiores sacó muy buenos claro Nefa Campitos Jorge Campos Juan Carlos Franco y retrocediendo más en el tiempo Bobadilla Rafa Rafa Bobadilla más en el tiempo este que jugó con 15 años Rodrigo Rojas la década del 70 pero está bueno el equipo de Juan Juan no, claro porque al derecha Alonso no son tan Marzamenes tampoco no son tan retro no, no son actuales claro y después el lateral derecho era Píriz Iván Píriz que todavía sigue jugando a San Pablo ¿verdad? San Pablo Jorge Rojas no sé quiénes van a ser los volantes centrales pero Olimpio por ejemplo un arquero no ha sacado últimamente no ¿cuál fue el último? Tabarelli Tabarelli que tuvo expansión ya a la primera división porque después apareció por ejemplo Hermosilla que no no se afianzó Juega Martín de Edema Capiatán el Moacil Martín de Edema exactamente no, no tuvo lateral derecho que difícil Rodi Rodi para allá Blas Riveros lateral por el sector izquierdo si, está bien, está bien Centrales Saúl Alcedo y Saúl y ahora yo ni animate no, no, no no me animé Saúl Alcedo está buscando le damos tiempo a Johnny para que haga su equipo actualmente Saúl Alcedo por va que me van a decir no, está bien, está bien Raúl Cáceres acá lateral derecho también él no tuvo no graditón no pero hizo las inferiores y debutó en primera división claro, cierto no, no, no no tuvo mucha continuidad porque apareció en una época donde cambiaba el equipo de Olimpia Julio César Cáceres 11 jugadores cada domingo Julio César Cáceres de la cantería de Olimpia cierto ese equipo campeón de América y después va más atrás y le encuentras a Chito allá claro por eso yo no quiero ir muy para atrás porque hay muy buenos jugadores vamos a recordar el nombre de Lobo de Arte que debutó a los 15 años no, no, no tampoco por eso dijo Nino Arrúa dijo Johnny cuando Trovato asume la presidencia él encuentra una una cantera totalmente abandonada le da la posibilidad a este señor que también fue candidato de CUT de CUT para que se haga cargo de inferiores con el doctor Aldama y allí empieza Olimpia a trabajar bien con Luis Alberto Monzón mantiene una estructura de directores técnicos por ejemplo Luis Romero David Villalba que ahora se acopó al cuerpo técnico el mismo Juan Fernández que es preparador de arquero Juan Fernández que hablan muy bien de su trabajo en inferiores y ahora ya en primera división porque a él lo ficha Gorocito para que sea su preparador de arquero después se queda pero ya trabaja venía trabajando en inferiores venía trabajando en inferiores en reserva en inferior porque Olimpia tiene está actualmente el selectivo el selectivo Luis Alberto Monzón es el director el director general de inferiores preparador físico también en el selectivo me hablan muy bien de Jeremy Flor un central está también Axel Alfonso Zurdo ya conformando la lista de Copa Libertadores está Matías Almeida este joven que en algún momento va a tener su chance en primera división y me pasaban este chico y lo de Galarza ¿Galarza? Galarza, claro Matías Galarza Hugo Quintana último día en el parámetro dice que puso Johnny y ahora le nombró a Julio Cáceres no, 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 no no, no, no voy a retornar voy a retornar al equipo de Juanma que don Jorge Rojas Juanma Jorge Rojas le tenía a Dos Santos como volante central después por izquierda Oscar Romero me faltó Alexis Duarte hace rato uno de los centrales ah, sí ese es igual sí Los Romero Los Romero Miguel Almirón tenés tenés allí varios tenés Jorge Achucarro y hay varios yo no sé si a Johnny le está costando de largo Sassá Mingo Sassá Mingo la mejor cantera dice que no, pero tranquilo nada lo que pasa es que la mejor cantera pues a ver y Turbe te faltó Juanma y Turbe y Turbe claro muchísimo tenía Matías Rojas también por ahí Chico Díaz Matías Rojas Celso Ortiz Celso Ortiz salió de la cantera de Cerro sí tiene, ¿no? sí, sí, sí no, Cerro siempre se caracterizó de sacar figuras ¿qué hizo por tal detrás Juanma? dice acá no, no, no uno y después el otro dice que ese retrato era más Johnny pero es irrebatible ya perdió como la guerra dice no, no, no claro por eso es insostenible o sea a mí me sorprende no, pero aquí no se juega competencia ahora 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 es el tema no, pero ahora ¿quién está ahora? y decime Juanma decime Juanma sí de 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 la cantera sí que sea importante en este momento en el equipo de Chiqui y Alexi el Pulpito Duarte fue capitán el año pasado Coyote pues Coyote Daniel Rivas Vargas no sé si me falta alguno y a ver este Viera que no tiene todavía lugar, ¿verdad? porque le están llevando un prospecto interesantísimo Novera es muy bueno pero todavía en su momento seguramente tendrá a mí me dijeron que Wilder juega hoy de volante central de volante central y bueno hay que darle minutos y me parece que va a tener y bueno después de Ramírez Ramírez que ya jugó algunos partidos Roberto puede ser Juanma Roberto Ramírez volante central de MNL que paliza para Johnny no, no, no pasa que Johnny no pudo elegir arquero nomás porque Olimpia no sacó un arquero Ramián Bobadilla está también no se olviden de Villasanti dice acá Villasanti sí pero no cantidad de calidad dice otro solo con Roque Olimpia ya ganó lejos por eso hacíamos la aclaración las veces que Olimpia sacó sacó figuras así que deslumbraron después y en cantidad del 2014 2015 para la Olimpia trabaja muy bien en esa época de Juan Pablo Domínguez solamente para los genios era llevar a la primera y se consolidaban porque la política era traer, traer, traer un jugador y se instaló hasta esa idea de que supone que Osvaldo traía a los mejores y si no jugaban no había el problema para para desangrar a los otros rivales claro sí, sí porque no incluso te puedo dar un ejemplo o recuerdo no Luqueño trajo un jugador de 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 del Interligas Dávalos y vino de la zona de Casapá el gobernador Rivera cada partido que jugaba le hacía gola Olimpia ¿qué hizo Osvaldo? le compró y nunca le tuvo siempre lo hizo lo mismo con Héctor Martínez que andaba bien en Libertad Enrique Noguera ahora figuran colegiales JJ Mesa también poco jugó le llevó exacto con Soli después JJ reencausa su carrera años después yéndose a Cerro donde consiguió el campeonato y tuvo relevancia Viera de Libertad también fue canterano en Cerro dice aquí si Diego Viera Sebastián Ferreira Olimpia nunca nunca lo consolidaron en primera nunca hubo casi en primera Sebastián Ferreira Olimpia o sea Johnny Danilo Danilo Acebal Acebal Danilo de Cerro Rodi Ferreira Olimpia Sebastián Ferreira Marcos Gómez Hugo Quintana Fernando Cardoso Cachorro Cachorro Sánchez que gracias a Erick López Erick López claro Rodrigo Roja ya lo nombraste que vendió en buena plata lo bueno es que lo bueno es que los equipos se están empezando a interesar cada vez más se dieron cuenta que ahí están negocios y por eso a partir de ahí Olimpia copió el ejemplo de Cerro y también está inviviendo de bueno eso es que los buenos hay que comprar copiar claro claro finalmente y después mejorar superar 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 vamos a que Olimpia van en ese camino claro Federico es que el propio presidente dice que se acuerda del año pasado decía Brunote vamos a recubrir a la cantera y él fue mucho más crudo al decir vamos no me acuerdo si dijo vamos a perder varios partidos pero que iba a ser complicado pero al mismo tiempo buscó a ¿cómo se llama el arquero estudiante de la plata? Andújar lo buscó a Andújar hasta la última instancia finales del año 2020 después del partido contra Guaraní no 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 pero antes antes ya había dicho porque él estuvo acá sentado me acuerdo dijo que iban a trajo a López a a a a López no no también o sea lo trajo a Ergas si verdad no no le dio tampoco mucha porque ahora los olímpicos claro no pudo contratar y aparecieron varios jugadores en la vida institucional es decir en la marcha de 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 olimpia futbolísticamente siempre tiene que haber un uruguayo y y y que juegue de lateral por sobre todo a propósito de lateral yo creo que el fútbol paraguayo no tendría que contratar lateral ya sea lateral izquierdo o lateral para mí es el puesto más difícil en el fútbol sí pero tenés que hacer pero es difícil y te doy un ejemplo un ejemplo de que cuando el el técnico quiere puedes sacar lateral eh Arzamendia Arzamendia era extremo Jorge Núñez en un partido de reserva y el mismo eh eh cuenta que lo 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 pone como lateral y después cuando llega el colombiano leonel cerro no tenía lateral entonces le pide a él que fue lateral y quedó como lateral y fue a libertad y el mismo león no 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 lo hizo lo 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 reconvirtió es decir lo convirtió en lateral porque el mismo leonel dice lo voy a hacer lo que hice con Arzamendia con este chico y le hizo jugar lateral izquierdo y hoy día es lateral izquierdo en libertad lo que tienen que hacer los clubes es sostener el proyecto de inferiores porque muchas veces recurren cuando la cosa está mal después se empiezan con los campeonatos empiezan las iras libertadores y ya se empiezan a olvidar de voltar a las inferiores claro cerro tuvo una él trabaja muy buena en la época de Gustavo Costas con Carlos Báez con Teto Cristaldo Walter Freta Chucarro Mingo Sassá Los Santos el centro delantero son camadas que se dan Erwin Erwin si en esa época fue muy buena y fue no fue producto de una necesidad sino que trabajó bien y salió una camada importante con visión exactamente Teto Cristaldo Teto Cristaldo sí pero después casi todos buscan alguno de medio pelo afuera que después viene y termina no 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 ahora por ejemplo Federico me dice una persona que está muy cerca del mundo de inferiores que el campeonato de la clusura si o si ya tiene que tener un su 19 y los equipos no están teniendo va a aparecer esa maldita imposición en el clusura y ahí no vamos a irnos nunca adelante para mí que no sé o sea si está la impresión de la APF pero hay que ver si corre yo también tengo mi duda porque para qué dejaron para que corra recién para mí que para sondear pero está en el reglamento está firmado en el reglamento firmaron todo salvo que haya los clubes hayan pedido seis meses para preparar al chico que se yo la única manera es una argenería la imposición siempre trae cosas negativas y libertad bueno libertad le va a vender a Chiso esta historia de Olimpia por ejemplo de esta se pueden agarrar los de la corriente que dicen que ese tipo de reglamento es beneficioso pues te van a decir bueno si Olimpia no se había forzado a meter a meter chicos probablemente no hubiese aparecido un Marcos Gómez te pueden decir para arguir la posición yo conté acá que Marcos Gómez fue ofrecido a Meliano a Tacuari a 12 de octubre y ni uno lo quiso por Luis Zárate por ejemplo claro estamos hablando de dos figuras muy importantes al menos como proyección del fútbol paraguayo digo yo tampoco estoy de acuerdo pero uno te puede salir con eso Luis Zárate el año pasado creo que en uno de los últimos partidos Orteman lo llevó de suplente contra River y no lo puso y se hablaba muy bien de él yo fui a ver ese partido fui a cubrir y estaba seguro que iba a jugar ese chico quería verle porque me hablaba muy bien de él y no le puso en este ayer la selección sub-20 jugó ante Chile jugó también en la semana otro partido ¿cuándo el sudamericano Johnny? el sudamericano creo que es en fin de año ajá porque hubo una pausa importante también a ver cómo formó la sub-20 no tengo aquí el equipo pero la lista Carlos Urán de Olimpia arquero el hijo del colega el hijo de Carlos Gustavo Dionisio de Guaraní Matías Bordón de Sol los arqueros los arqueros defensores Facundo Echeguren lateral derecho de Olimpia que ya practicó con el plantel principal y en caso de necesidad con el sub-19 él puede jugar Víctor Cabañas de Cerro Porteño Luis Rolón de Olimpia Gilberto Flores de Libertad que jugó la Copa Libertadores y tuvo un error pero después se afianzó ante el equipo muy buen proyecto Thiago Servín de Guaraní Alexis Prieto Thiago Servín por este chico también me preguntó un señor que vende jugadores ¿y qué a qué se dedica qué puesto? Central muy buenas condiciones 18 años juega en la sub-20 y juega también en la reserva jugó la Copa Libertadores última que jugó la final guaraní acá me dice el amigo Rorro que hay dos sub-17 de Cerro en esa sub-20 Alexis Prieto de Cerro Abel Brites de Cerro Alexis Cantero de Guaraní Rodolfo Arguello de Olimpia medio campistas Derlis Aguilera de Olimpia Jorge González de Nacional Gabriel Aguayo de Cerro Fabricio Arce de Cerro Porteño Diego Gómez de Libertad Matías López de Guaraní Nelson Gauto de Guaraní Sebastián Quintana el hijo de Víctor de la Olimpia muy buen volante Matías Segovia de Guaraní y Marcos Peña de Cerro delanteros Leonardo Rolón Guaraní Alan Will de Olimpia Cristian Páez de Guaraní Iván García de Olimpia y César Olmedo de Olimpia hay mucho de Olimpia hay mucho de Olimpia de Guaraní Cerro poco de libertad si ahí lo nombraste a un González de Nacional decinos de vuelta por favor González de Nacional o como Derli algo así Nacional 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 un extremo es un moreno espigado Roro López ya lo hizo jugar varios partidos en primera está uno de Nacional Nacional bueno este en la sub-20 entonces una selección que siempre es la previa a lo que es fútbol de primera me dice aquí el amigo Ángel Roda preguntarle a Johnny que pasó de Jorge González volante por la derecha Jorge González si si ya jugó varios partidos en primera división Alan Vargas que había jugado muy bien en resistencia dice no tiene lugar él está lesionado se está recuperando jugó la intermedia exacto muy buen lateral que no le fue bien cuando jugó por Copa Paraguay dirigía a Gutiérrez ese partido contra resistencia no 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 fue contra Cristóbal Colón de J. Augusto Salivar ese partido y Teodoro Arce también de Olimpia Teodoro Arce muy buenas condiciones que tampoco cumplió contra resistencia pero que está allí en el grupo ¿qué puesto juega el Johnny? él es puede jugar por derecha por izquierda ¿extremo? puede jugar de extremo o puede jugar como segundo delantero bueno hoy estamos son las 13 con 33 nos preguntan por qué no hablamos de lo de Cecilio si hablamos hablamos de lo de Cecilio no hay otros elementos más que el comunicado de ayer hoy estamos con Cerro ante General Caballero ya está Juan Mancamino desde Cagarendez después estamos más tarde con Ameliano Guaraní en Cancha en el Martín Torres en el Martín Torres el Martín Torres ¿qué tal está la Lomínica? ¿y bien? y ojalá que no se tenga inconveniente ojalá que el interruptor esté en buenas condiciones porque la primera fecha se tuvo un retardo desde más de una hora cuando iba a debutar martiniense exacto ¿pero dónde había jugado ahí Tacuarí con Ameliano? Tacuarí con Ameliano ¿y estuvo bien? un viernes de lluvia me acuerdo sí Federico la cuenta de Olimpia publica la foto del entrenamiento del plantel aparece Saúl y consultaba sobre él y me dicen que va a ser titular el próximo martes ¿y de Torre no se sabe? no de Torre que lo van a guardar al igual que Derlis Derlis es guince de tobillo puede jugar infiltrado pero habría que ver si es para exponerlo pero y la consecuencia puede ser también de ese tiene miedo de la consecuencia porque en el momento puede jugar puede jugar infiltrado pero después ¿cómo queda? se complica un poco muy complicado yo me acuerdo una época Fabro en Guaraní jugó casi todo un torneo infiltrado y el otro torneo no podía arrancar justamente el mundial que juega Maradona con el tobillo así como el tobillo decía como una naranja ¿no? el del 90 exactamente con una pata ahí sí muchos ya no ven bien el tema de infiltrar pasa que Federico hoy día no se le recurre a ese y no se cuenta más tampoco te pasa el el dolor en ese momento claro por eso hay una patada en el lugar y lo que era una semana se juega dos semanas Marcelo Fernández el centro delantero que está préstamo en Tacuarú que es muy bueno es hábil el de Libertad sí 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 él la fecha pasada hace el primer gol ante Guaraní en Dos Bocas en el calentamiento se dobla el tobillo y un esguince entonces lo infiltra hace el gol y se retira mira sí entró a jugar era suplente hasta el partido contra Olimpia entra en el segundo tiempo y muestra cosas importantes ¿qué pasa Ariel? te llamaste a un a un silencio ¿estabas inventiéndolo en ese silencio? a ver si hay más material si yo le miré algo algo te voy a mostrar después algunas insinuaciones sí pero son serias o no? no 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 tantas pero aparte son algún sitio peruano el Bocón compañía vamos 13 con 37 en todo el país le voy a Brian Cáceres que hoy está debutando en el quinto del rock está bien Brian hablando de de la cantera de la cantera ABC de la cantera ABC no tengo multifacético está en todas partes de la cantera ABC está informando ponelo en la noche ahora la radio de la mañana está bien sí muy bien y ahora sí está esta noche el Bocón el joven Montefil pues también ya como estable elenco estable a mí me gusta porque sintonizamos mismo pensamiento político social yo no hablé mucho con él en serio si por ejemplo Vargas Peña lo tiene bloqueado bueno Peña lo tiene bloqueado para que tengan una idea de cómo la referencia estamos en la misma lista social no que es raro porque nosotros nos hablamos nunca más de un minuto y tenés que hacer un programa radio pero tengo muy buena referencia perdón Federico pero cómo fue ahí está la promo sí espectacular pero cómo fue Federico el contacto cómo fue el que cómo se da la incorporación de Brian no 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 yo decía este chico tiene no 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 es que hizo el rock no nunca nunca primera primeros minutos primero comienzo pero más de un año pero suelo leesos tuits veo los informes que hacen y aparte le gusta rock and roll entonces todo eso canalizado puede ir bien ahora lo que me preocupa es si tiene tu una ideología hermano no 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 va con la música no hay que mezclar música no no claro una música de protesta sí pero el socialismo está más bien fue de la mano pero no pasa un sordo caviar se no cae contigo el rolón porque se va por la ruta entonces no no entendemos mucho cuál es su orientación política vamos a la pausa 13 con 38 sí por supuesto volvemos nosotros a las 5 a las 5 volvemos a la previa ya va a estar Juanma que después vamos a tener un último contacto con él está viajando con los compañeros mucha gente de la zona hasta después de Iguazú yendo para el partido de esta tarde va el coqueto estadio de Karen y va a estar este colmado de aficionados Ameliano Guaranich Ameliano Guaranich ¿por qué el índio de Guaranich tiene miedo de ese partido? porque todo lo que hacienden siempre le 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 pasan facturas Olimpia siempre siempre están todos los que hacienden siempre le dan una sorpresita y Guaraní también es uno de ellos Guaraní de mucho tiempo acá nos mía foto seguramente de Karen Rilla sí están los jugadores posando con los hinchas le vemos a Jan alzando un bebé Carrozo Lucena y este es Gerardo Patiño Patiño sí Patiño mira que mucha gente las banderas a full qué linda qué linda se prende los jugadores cerro también a la fiesta imagina que uno tenía solamente de la república argentina Federico cuando iba a Boca Rie al interior exacto cuando se va a Copa Argentina preferentemente cuando salen y es bueno ver cuando ah claro cierro está en Ciudad del Este entonces en el CIDE ah claro ahí ya está entonces ahora me cierra la foto de Ciudad del Este salieron los jugadores a saludar alzaron a su hijo Ciro nos dice el oyente acá se llama un saludo para Ciro que está entonces con el Jan linda experiencia con Jan con Caroso Lucena con Patiño los jugadores respondiendo entonces al saludo de los hinchas allí que lindo porque te acuerdas hasta hace poco bueno un año por lo menos que un jugador salía con Alejandro Silva fue víctima de eso te acuerdas que se le ha entregado su camiseta la pandemia sí lo que pasamos ahora lo que pasamos además también la fiesta incluso recuerdo un jugador de Villarrica de Guaireña quedó fuera de un partido por conceder una nota a un canal local ¿te acuerdas? aquí nos muestra Marquito Varay también con el trofeo que llevó Cerro a Ciudad del Este la concentración mucha fiesta entonces Ciudad del Este de acá de Ciudad del Este salimos a las 16 nos queda a media hora con la ruta nueva nos dice Marcos Varay saludos para Marquitos para los chicos y Pachi Carrizo le parecía una vez la cámara a Chopin ni siquiera se confirmó que no creo que no fue antes de un partido contra Guaireña pero estaba fuerte la guerra Olimpia Cerro y se jugaba mucho afuera con las cuestiones mediáticas pero fíjate a donde llegamos Ariel un señor un señor que iba caminando ¿verdad? abre un poco Johnny impresionante la llanta de Johnny González ah y él es zurdo mirá la llanta que tiene mirá ella está evaluada hermano y él es zurdo sí el zurdo debe utilizarse caviar esa fue blanca y verde cruzada para fútbol saludos hermano es un pensamiento un pensamiento equivocado de la gente te dice pero vos sos socialista vos sos zurdo la gente quiere que el zurdo o el socialista que coma tu tapabocas Johnny está ahí en tu brazo por ejemplo actúa de ¿cómo se llama? que quiere no, no, perdón o sea esa desafoga hermano esa llanta llanta ya dice porque está deseando ya está ahí ¿a quién quiere que todo el mundo te maneja la moto? por eso claro el pensamiento socialista es que todos tengamos la posibilidad de acceder a salud a educación a buen comer a buen vivir por eso te decía zurdo a caviar reciente dijo Ariel en Argentina se decía en los 80 zurdo de Mercedes Benz porque eran zurdos César Menotti Mercedes Sosa y todos bajaban de un Mercedes Benz yo le consulté una vez Federico a una persona le decía ¿a quién? ¿cuál es tu opinión sobre la crítica al ¿a quién le consulté? al socialista al doctor Osvaldo Segovia el doctor Segovia también es una persona muy luchadora va mucho con lo social y me decía es que no tiene nada que ver no le hagas caso vos tu pensamiento no va con tu vestimenta no, por eso de siempre si podés no solo por no solo por el tema político pero eso se le aplica el doctor no lo ha vestido como socialista decirme una camisita era bastante autero te digo pero es de buen comer era bastante autero no es que andaba con una llandra de 750 mil guaraníes eso de sulda caviar para mí se le aplica a aquellos extremistas que andan que tenemos que vivir con como digo argentinos con una hojota y un vaquero a los estados unidos por ejemplo no, no no es así tampoco a los extremistas son los que se le cargan ellos predican una cosa y viven otra cosa maluje por favor venía contándote no estamos yendo lo que pasa es que el zurdo se dio por el zurdo que se enriqueció con todo y le dejó a los otros claro ahí sí en venezuela entonces por eso se pone esa cosa en cuba mismo pero yo estoy de acuerdo en cuba en venezuela en venezuela en venezuela no puede usar un jean de marca o no puede tener un automóvil porque lo que profesa no profesa como holo franciscano catida y pobreza sino que lo que se usa una equidad social y que todos tengamos haciendo todo Johnny tiene pinta a dominguero el atuendo Nike jeans remera de 200 mil guaraníes y bueno pero ese producto es un trabajo producto de su trabajo trabajamos en una empresa que cuida a sus personales claro aparte Johnny nosotros cuando trabajamos en nacional en el 99 éramos todos zurdos de ideología y de pinta vamos a la pausa 13.40 ahora en Coarco hace tu inspección técnica vehicular para Asunción te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco Coarco cerca y rápido las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras Exbury tiene la cubierta ideal para vos para los que recorren las rutas transportando cargas nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación una gran variedad de cubiertas de paseo las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury elegí Exbury y llegá más lejos Exbury en las mejores tiendas del Paraguay Ford presenta su nuevo plan 49 de la mano de Taperu Villa por su mes aniversario 49 cuotas sin intereses y sin refuerzos Llamal 021 603 100 y conoce más Taperu Villa 49 años contigo Encontra tus restaurantes bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa además podés hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias solo por Pedidos Ya Pedidos Ya tu gol al instante Escuchar esto que les voy a decir les conviene tanto como tener Interred Hogar más Interred Móvil de Tigo porque tenés más velocidad en tu casa y gigas extras en tu celular para conectarte de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay y no te olvides que tener todo contigo te conviene más Unasur te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud medicina veterinaria periodismo informática hotelería y turismo psicología derecho deportes que te darán la formación para empezar a construir tu nuevo futuro con éxito no pienses más Unasur te da el poder de crecer con los jóvenes profesionales y los costos más accesibles te esperamos en Cerro Cora entre Paí Pérez y Avenida Perú teléfono 021-232-750 celular 0992-221-685 Cerámica Itagua su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo solo de Cerámica Itagua ventas al 0982-104-287 y 021-607-151 Cerámica Itagua 100% pasión encontrarnos también en Instagram arroba cerámica guión bajo Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py ya tenés planeado dónde viajar en Semana Santa elegí el destino y con tu tarjeta de crédito de Visión Banco aboná hasta en 18 cuotas sin intereses en tu aerolínea o agencia de viaje preferida y disfruta de tu próxima aventura sin preocupaciones si aún no tenés tu tarjeta solicita al WhatsApp 021-414-3000 Visión Banco más digitales más humanos ENERGY el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado visita las estaciones de servicios ENERGY en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles así como la excelente atención de su gente somos ENERGY la energía para el Paraguay que trabaja ENERGY energía de calidad al precio justo ya conoces los nuevos cortes frescos de Opisa son ideales para el almuerzo o cena de todos los días disfruta las nuevas presentaciones de costilla de cerdo bola de lomo bondiola tapa cuadril y pulpa negra creando platos ricos prácticos sanos económicos y sin conservantes encontralos en el super Opisa el momento especial de tu día disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores la mejor y más rica variedad de leches yogures mantecas y quesos ah y date el gusto con los postres pudin flan y lightomix con pulpas de frutas disfrutalos ya Lactolanda el lighteo número uno la salud de cada día candilejas candilejas con las mejores máquinas del país te espera este sábado 9 dj joselo 18 30 horas sorteos y promos de job fernet sangría y cervezas candilejas tu lugar de entretenimiento siempre respetando el protocolo sanitario bruselas casi san martín no pongas en pausa tus actividades recargate de más energía y salud con recuperal acepta hombre y mujer el nuevo multivitamínico diseñado especialmente para darte lo que necesitas y que logres lo que te propongas encontralos en tu farmacia de calidad FAPASA en AR electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y a precios inigualables visita nuestro local en avenida fernando de la mora casi casi que lambaré ventas al poro mayor y menor o llamanos al 021 550 189 también estamos en facebook como AR electricidad srl AR electricidad precio y calidad llegaron a Bristol los super precios locos de semana santa vení y aprovecha porque tenemos descuentos hasta el 50% escucha esta super oferta televisor LG Smart de 32 pulgadas precio normal 18 cuotas de 288 mil guaraníes ahora precios locos 18 cuotas de 159 mil contáctanos al whatsapp 0991 670 000 llamando al 519 4000 también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.by bristol la mejor casa de electrodomésticos del país la ruta de la caña de fortín descubrí piribibuy los cañaverales y las bodegas de caña fortín conoce cómo se hace la caña fortín y por qué es la caña paraguaya premiada en el mundo disfruta de música bailes bocaditos típicos y barra de cócteles fortín próxima salida jueves 14 de abril en buses de nuestra señora de la asunción visita nuestras redes o escribinos a los números 021 298 1 000 0981 272 978 ¿querés saber cuánto gastas en tu emprendimiento o empresa? ¿cuánto ganas tu rentabilidad? cove s a te acompaña y asesora por todo el mes de febrero con nuestros planes de 220 mil guaraníes y 550 mil tenés dos meses gratis para que te puedas organizar te brindamos una herramienta vital para que puedas triunfar en tu negocio para más información, comunícate al 0976 477 248 si disfrutas manejando con los 5 sentidos Forza de Petro Sur es tu combustible Forza está pensada para los motores más modernos y diseñada para extraer el máximo potencial de tu vehículo para que vivas una experiencia única en el camino y llegues donde quieras cuida de tu auto con la nafta Forza 96 y el diésel S10 la fórmula que te mueve al menor precio del mercado y con calidad internacional certificada disfrútala solo en Petro Sur Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab ¿qué es Losarrab? consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico Losarrab es un producto de Garelli Estructuras más información en www.garelliestructuras.com teléfono 021-551-142 también estamos en Facebook e Instagram como arroba Garelli Estructuras Megal Suite Hotel tu mejor opción en Ciudad del Este Te esperamos Contactar 061-572-967 Ciudad del Este Jorge Anisimov Casi Monseñor Rodríguez kilómetro tres y medio Megal Suite Hotel tu mejor opción en Ciudad del Este ¿aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles el socio Recicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona Recicolor Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena Esencia Guaraní una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado Esencia Guaraní Edición Paraguaya una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web llamándonos o en nuestras sucursales y con mínimos datos tenemos el monto habilitado Solicitar un crédito nunca fue tan fácil Cuando necesitas efectivo Mejor crédito amigo Teléfono 021-495-950 Griegur El yogur griego del Lactos Treble Con más sabor Más pulpa Y más proteína Griegur Te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado Para que te mimes sin sentirte culpable Disfruta tu yogur griego En tres deliciosos sabores Azaí Acerola Y guayaba Elegí más de lo que te gusta Griegur De Treble Otro producto Con la garantía De la cooperativa Shortizer Cardinal Deportivo Número 1 En todo el país Trece con cincuenta y cuatro Vamos a cerrar con Juanma 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 Martín ¿No está? Sí, cerramos Bueno, volvemos a las cinco ¿Dónde está el compañero de fórmula? ¿Cómo? ¿El compañero de fórmula? Y vino a hacer reconocimiento del terreno Ah, ya vino, ya vino Montes, nos vamos a la noche Montes Sí, ya primer día Tarde Nos vamos a la noche del quince En el quince de la mano Grande, grande, Montes Grande Marcheta falleció esta semana El jueves, miércoles Sí El negro Marcheta Sí Que entre todas las cosas Uno lo recuerda porque Lo separó Gamarra Independiente Porque el hijo se teñía el pelo Él creía que Gamarra se teñía el pelo Exactamente Qué loco Un tipo bien de la vieja época Sí, un personaje Juanma Sí, estamos en San José Ñu Ahora mismo Federico Nombrame tres jugadores ahí ¿Cómo? Tres jugadores de San José Ñu No, no me mataste El equipo de Cerro Equipo de Cerro Yo me juego por el que anunciamos ayer en el entrenamiento Rodrigo El Popi Muñoz Fabián Franco Carlos Rolón Williams Riveros Y Luis Vargas En el medio campo Enzo Jiménez Robert Piri Zamota Wilder Viera Y Alan Rodríguez De media punta Luis Pariña Y dejo la duda Si arranca Luis Perdón Fernando Romero O arranca el boliviano Marcelo Moreno Martín Gracias ¿Cuál Fabio? No, que le hizo debutar a un arquero Sí Y que en mal partido Cinco goles de junio Sí Y le dijo al técnico A Marcheta No me pongas nunca mal ¿Por qué no me avisas de la gente? No, gran personaje Era a Marcheta El 7 de abril falleció Sí Dice que Después nomás Él se quema mucho Porque él hablaba muy mal De los rivales En la charla técnica Le decía Este Ruggeri Este Nataja Ni lo tenés pasar por acá Por allá Sí, sí Entonces tenía esa cuestión El negro Marcheta A Carrario Le tenía Él dirigía Carrario era su delantero Y le habló mal de Ruggeri Y Ruggeri le conocía Entonces En todo el partido Le pregunta a Ruggeri A Carrario ¿Qué te dijo el negro? Y el centro delantero Le cuenta Casi Hasta ahora Le arrestó Pero por toda su vida A Carrario Y lo tuvo de Arquero también A Fossati Y le decía Que era muy malo Como arquero Ni si te tiro Un colchón de dos plazas Vas a atajar Le dijo una vez No, no, no Y tenía ese tipo de lenguaje Marcheta Que está justamente aquí En el fondo En la descanso independiente Fue también En la dictadura Fue preso también Sí, exactamente Él fue campeón Con Rosario Central Fue ayudante Mucho tiempo De Coco Basile Le adoraban Hermano del alma De Coco En Rosario Los hinchados de Central Le adoraban Sí, bueno Terrible Acá nos envían Un video Que acaba de ocurrir Un asalto A una señorita En acceso sur Cerca del acceso sur Qué pena Ya, ya estamos viendo Se la acerca Baja Hay mucha gente No solo Y hay que tener cuidado Con esto No solo que están en moto Sino ya en auto Que paran y asaltan Y El vidrio Siempre hay que tener Arriba Sí, totalmente Cuando hay mucho tráfico A cualquier hora A cualquier hora Bueno Se viene ahora El El polideportivo El polideportivo Darío Ibarra Con Dani Miranda Está bien Nosotros nos vamos Acá cerca A la EPM Escucha El quincho Escucha Y después envíenme Envíenme mensajes Pero acá el teléfono Primero en privado Si la crítica buena Envíenme al 0974-985-985 Vamos a leer al aire O si no Envíenme al privado Ahí, sí Bueno, vamos a estar con Brian Tiene nombre roquero por la mano Brian Johnson Brian May Brian Montenegro Está bien, está bien Brian Ojeda Hoy está en Emiliano Guaraní En Trinidad Johnny Estaremos en ese partido Con Fabio Martín Mañana en Libertad Libertad Solamérica Mañana Equipo campeonato El niño joya El punteo del campeonato Que puede sacar cuatro puntos Allá, allá, allá viene Johnny es como Ahí está Brian Bien, bien Ya voy Por favor Para ese chavo del ocho Presentarle a tu una dupla A la audiencia cardinal ¿Qué tal estamos Brian para el arranque? ¿Bien? Remedas Vikings Tapabocas ¿Bien? ¿Bien? Ya nos vamos Ya nos vamos Acá está Brian Para todos ustedes 23 años Multifacético Sacate tu tapabocas Para que te puedan ver Mucho talento A ver un poco Tiene chiquita Bien Brian Bien, bien, bien Arrancamos ya Seguimos Quedado por Vargas Peña Después Más en más Bueno, nos vamos Nosotros aquí a la FM 98.5 El 15 de la Rota Tenemos una remera Para regalar Fenomenal ¿Vos no, Maluje? Bueno, tú no Ahí está el perfil de Brian Ahí justamente lo describimos Nos estamos yendo entonces A la FM Aquí el polideportivo Y a las 5 ¿Quién está hoy? ¿Cristiana o Benro? Hoy Benro seguro Benro, Benro, Benro Porque el programa Fue para quedar libres los domingos Sí, así es, ¿verdad? Cerramos Ya nos vamos nosotros A la 98.5 Nos encontramos ahí Los que pasan El resto, por supuesto Aquí siempre En la 7.30 Dale Cardinal AM730 Presentó El Cardinal Deportivo Masivamente en sintonía Comunicate con ABC Cardinal